Y pues ya, si se me ve y se me escucha, pónganle en el chat el número 5, por favorcito, para que podamos estar pendientes, por favor, en lo que yo voy compartiendo las diapositivas. Súper, oh, qué bien, qué bien, ya están todos acá. Perfecto, se ven las diapositivas, si alguien prende su micrófono y me dice, por favorcito, ¿se ve? Sí, se ve. Perfecto, más un punto, por nada más. No sé quiénes eran, pero ni modo, había un punto ahí extra. Bueno, vamos a empezar, se está grabando, listo. Vamos a hablar sobre lo que son las lesiones en tejidos blandos, básicamente las heridas, las quemaduras, las lesiones que yo puedo llegar a tener en mi piel. Ya posteriormente vamos a estar viendo lo que serían las lesiones en los huesos, en las articulaciones, pero ahora nos enfocamos directamente en lo que sería nuestra piel. Entonces tendríamos primero las heridas. ¿Qué son las heridas? Las heridas básicamente van a ser la pérdida de la integridad de este mi tejido blando, de esta mi piel, y va a estar producida por un agente externo, ya sea un cuchillo, puede incluso de que sea la acera con la que me he raspado, me he caído y me he rasmillado. Puede ser la boca de mi chico que me ha mordido muy fuerte. Entonces tenemos varios agentes causales que me pueden generar algún tipo de herida. Y estas heridas van a tener una característica de que van a doler, van a sangrar o van a tener una hemorragia y va a haber una destrucción o daño visible. Entonces nosotros vamos a hacer esto identificándolo. Y todo el mundo ha tenido una herida en alguna etapa de su vida, desde una cortadura, una rasmilladura o incluso una mordida, puede ser por tu mascota o por alguna otra persona que pueda generarte este tipo de lesiones. Dentro de las heridas vamos a tener esta clasificación entre heridas abiertas y heridas cerradas. Dentro de las heridas abiertas van a ser heridas que han abierto la piel, las cuales tú puedes estar visualizando estructuras que están más adentro, ya sea grasa, ya sea músculo. Y estas generalmente son un problema. ¿Por qué? Porque puedes desencadenar una infección posteriormente. Aquí sobre la piel, actualmente y en este preciso momento, tenemos una infinidad de microorganismos que están pendientes y están en la espera de poder entrar a tu cuerpo. Y si tenemos una herida abierta, es una puerta que está abierta en par en par para ellos y te pueden generar infección. Así que estas sí nos llegan a preocupar por el riesgo de que se puedan infectar. Ahora tenemos las heridas cerradas que básicamente hemos tenido una herida, una lesión por dentro, ya sea por un golpe muy fuerte generalmente. Y aunque pareciera que no ha pasado nada, pues hay un sangrado por dentro y como no hemos lastimado la piel, no hemos roto esta piel, pues no está saliendo de esta sangre, se está acumulando ahí adentro. Entonces eso básicamente serían los típicos moretones, los típicos moretes que tú te vas a llegar a hacer en algún punto de tu vida. De estas dos, la que más me preocupa generalmente va a ser la herida abierta y pregunta de examen. Ahora, dentro de lo que serían las otras clasificaciones de estas heridas, tenemos heridas simples y heridas complejas. Las heridas simples son heridas que van a afectar la piel perfecto, pero no van a lastimar un órgano importante. Generalmente son lesiones que con un simple tratamiento en nuestra casa, algún tipo de curación, yo voy a poder evitar su infección y no me va a causar mayor complicación. Pero por el otro lado, yo tengo heridas complejas como podemos ver en este caso, la cual sí necesita irse al hospital, sí necesita cirugía probablemente, o a lo mejor necesita atención más integrada porque ha lastimado algún órgano importante o porque ha lastimado alguna estructura muy importante. Así que nosotros nos vamos a limitar. Que si es una herida simple, pues yo la atiendo en casa, la atiendo como yo he aprendido en el curso de primeros auxilios. Pero si es una herida compleja, yo solo voy a evitar que este paciente, por ejemplo, se muera desangrado y voy a hacer que el paciente vaya al hospital. Ya en el hospital le van a operar. Pero lo que yo he hecho es le he salvado la vida para que este no se desangre en la escena. Y ahora el tema de la infección, pues si yo puedo tratar de lavar o irrigar, o sea, mojar un poco esa zona para evitar o lavar con un poquito de agua para evitar algún tipo de agente que pueda entrar o pueda contaminar, pues perfecto, lo voy a hacer o por lo menos lo voy a cubrir con gasas para evitar de que esta se llegue a contaminar durante el traslado. Esa sería mi función como primeros auxilios. Lo demás ya sería tratamiento a nivel del hospital. Así que nosotros debemos conocer igual nuestras limitaciones. Dentro de nuestros tipos de heridas vamos a tener la herida punzante. La herida punzante a lo mejor han escuchado en la televisión de que a un paciente en la Roma le han hecho una herida punzante con un destornillador, por ejemplo. Entonces se va a producir por consecuencia de que ha habido un impacto violento con fuerza y muchas veces malintencionado de un objeto que tenía una punta. Era un objeto punzante, como su nombre lo dice, y pues generalmente son de pequeño tamaño y nosotros menospreciamos muchas veces estas lesiones porque decimos, ay, mira qué chiquita está herida, pero cuando nos damos cuenta es súper profunda y ha estado por atravesar al otro lado incluso o ha atravesado. Y en todo ese trayecto podemos lastimar las estructuras que tenemos ahí, especialmente lo que serían los vasos sanguíneos, nuestra red de tuberías y lo que serían los nervios que podamos tener por ahí. Así que hay que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que pasa si ese destornillador, ese clavo, ese alfiler de gran tamaño sigue ahí? Pues lo ideal sería no retirarlo y que se retire al nivel del hospital porque está funcionando como un corcho para evitar que a lo mejor sangre que vamos a ver más adelante. Así que la herida punzante genera lesiones muchas veces ocultas. Ahora, la herida cortante, y esta quiero que ustedes me prestan atención porque es pregunta de examen, va a ser la ruptura o la abertura de la piel, pero que va a estar dada, ¿por qué? Por algún objeto que su principal función es cortar, ya sea un cuchillo, una navaja, cualquier cosa que tenga filo y pueda cortar, va a generar una herida cortante. ¿Y cuál va a ser otra característica? Que los bordes de la herida, que la herida propiamente dicha está bien bonita, está bien simétrica, es totalmente irregular en estos bordes. Así que, pregunta de examen, las heridas cortantes tienen bordes regulares y están dadas por algún objeto filoso. Por el otro lado, su contraparte serían las heridas lacerantes. Las heridas lacerantes van a estar causadas por un objeto que su función en ningún momento era cortar. No tenía filo, no es un cuchillo que yo use generalmente, pero al estar en contacto con mucha fuerza o con mucha fricción con esta piel, ha lacerado, ha desgarrado esta piel. Y la principal característica, ¿cuál es? De que las heridas, su característica es de que tiene bordes irregulares. No está regular, esa es su principal diferencia. Así que, nosotros tenemos la herida cortante, bordes regulares. Herida lacerante, bordes irregulares y dadas por un objeto que su principal función en ningún momento ha sido cortar. Así que, vamos a tener eso en cuenta. Ahora, la herida contusa. La herida contusa, como su nombre lo dice, es producto de una contusión, de un golpe. ¿Y qué es lo que ha pasado? Ha sido una herida generada por algún traumatismo, por algún golpe, una fuerza excesiva de un objeto que en su función no era cortar tampoco, pero al tener tanta fuerza ha generado un componente, tanto de morete, un componente de una herida cerrada, por así decirlo, y en algunos casos puede tener un componente de una herida abierta. Es la típica que te cuentan, le ha reventado su ceja, le ha partido su labio, le ha roto su encía. O sea, básicamente nosotros tenemos este tipo de características. Y puede ser dada por un puño, por un palo, por una piedra. Y hay que tener en cuenta que si está en extremidades, por ejemplo, este tipo de lesiones, podemos estar sospechando de algún tipo de fractura, porque el golpe ha sido muy fuerte y puede generar algún tipo de lesión a nivel de los huesos. Así que esa es la característica de la herida contusa. Ya hemos visto la punzante, hemos visto la cortante, la lacerante y la contusa. Ahora vamos a ver esta que es la más frecuente y que de ley todos han tenido en algún punto de su vida. Una herida erosiva o abrasiva, o la típica rasmillada, el rasponcito que has tenido, pues básicamente va a ser porque la capa más superficial de la piel se ha visto afectada, se ha salido, se ha quedado en el suelo muchas veces, y pues básicamente hemos tenido esta lesión. Generalmente la vamos a atribuir a qué? Al día del peatón, a las caídas deportivas, o que tu hijito está aprendiendo a caminar y pues lamentablemente se cayó, hizo fricción contra el suelo y se ha raspado. Generalmente vamos a tener esto en codos y en rodillas, e incluso podemos tenerlo en la frente en algunas situaciones. Estas heridas no van a matar a este paciente, a lo mejor solo le van a generar ardor, dolor, y si yo como padre de familia o yo que pienso que el poner alcohol a todo es la solución, solo voy a irritar más y solo voy a generar mayor dolor. En este caso, ¿qué deberíamos hacer? Por ejemplo, lavamos con agüita y con jabón, dependiendo si es una herida un poquito más grande o un poquito más profunda, lo que yo puedo hacer es, podemos usar un antiséptico como la yodopovidona y listo. Lo que no quiero que me usen es el alcohol porque solo van a irritar. Dentro de las heridas por arma de fuego, que es otra categoría que afortunadamente aquí en Bolivia no es muy frecuente de ver, como en otros países como puede ser Argentina, Brasil, Colombia, México, pues en este caso lo que tenemos que tener en cuenta es que la seguridad es lo primero. Si hay una persona que ha disparado un arma de fuego, pues probablemente pueda volver a disparar si ve a alguien que puede entrometerse en su camino. Así que si hay alguien que está lanzando balazos, ni te metas. Posterior a eso, que la escena sea segura porque un policía ha asegurado la escena o porque sabes que ya la persona ya se fue, tú ya recién puedes actuar, puedes atender a las personas, o incluso puedes atenderte a ti mismo. Ahora, vamos a ver que tenemos un orificio de entrada y uno de salida. Generalmente el orificio de entrada no es tan grave como el orificio de salida. El orificio de salida de esta bala va a ser el que va a causar mayor lesión, mayor daño. Y tenemos que tener en cuenta algo de que al estar entrando en el cuerpo ha generado daño, ha quemado, ha roto vasos sanguíneos, ha lesionado el músculo y probablemente este paciente está sangrando. Si es que ha sido, por ejemplo, en extremidades. Si ha sido, por ejemplo, en el tórax, lo que yo debo estar sospechando, en el peor de los casos, ahí no, ha perforado un pulmón y esto me puede generar una complicación que se llama, por ejemplo, neumotórax abierto, que es algo que vamos a ver o posteriormente, el día de mañana, igual durante la práctica, el día sábado, que pues es una lesión que pone en riesgo la vida, porque hay una fuga de aire que va a estar evitando de que este pulmón puede inflarse bien, además de que como tenemos una herida abierta, el aire que está en el medio externo va a entrar ahí adentro y va a evitar que el pulmón puede inflarse de buena manera, así que el paciente va a tener muchas complicaciones. Entonces, la parte respiratoria se va a ver afectada, por ende, el corazón va a sufrir y el cerebro va a sufrir. Y como recordando lo que es el triángulo de la vida, este paciente probablemente llegue a fallecer si es que yo no hago nada. Así que vamos a ver posteriormente el tratamiento, cuando veamos, por ejemplo, el tema de Stop the Bleed, que es el control de sangrado y de hemorragias, y pues vamos a resolver las dudas de mejor manera. Pero quiero que sepan, hay armas de fuego que pueden causar daño, más bien no hay en Bolivia, pero están empezando a ver más noticias y más noticias sobre este tipo de cosas. ¿Cuál va a ser la atención en primeros auxilios? En general, que voy a dar a estas heridas hasta cierto punto, tanto simples muchas veces, que pues a lo mejor es pequeña, pues yo voy a descubrir primero la herida. Voy a retirar la ropa que se es cercana a esa zona que se ha lastimado. Si es que hay un sangrado, lo controlo. Entonces, me encargo de controlarlo. ¿Cómo lo puedo controlar? Por ejemplo, puedo hacer un vendaje apreto, puedo hacer yo apretar con mis manos o poner la gasa, y pues el día de mañana vamos a ver otras técnicas que tenemos para detener este sangrado. Posterior a eso, lo vamos a lavar con agua y con jabón, esta herida. Ahora, dependiendo que si la herida es un poco grande, es un poco profunda, o a lo mejor yo quiero cerciorarme de que no se vaya a infectar, podemos usar lo que serían los antisépticos. En este caso, ¿cuál? La povidona yodada o la yodopovidona. Una vez que yo he usado el antiséptico, voy a cubrir esta herida, y por favor, no me aplique remedios caseros. Me toca ver que al hospital me traen pacientes con qué, con colino, con tomate, con lechuga, el pañal de olgo del lijito, pichos de coca sobre la herida, y tienes que estar limpiando todavía eso para poder ver la herida, para poder darle tratamiento. Así que, por favor, no me apliquen remedios caseros. Los remedios caseros dentro de los primeros auxilios no se van a usar, y lo vamos a ver igual más adelante el porqué. ¿Cuál va a ser el procedimiento para limpiar o curar la herida? Primero, ya hemos limpiado, como vemos acá, vamos a ver acá, acá. Acá, con agua y con jabón, vamos a limpiar esta herida. Posterior a eso, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a agarrar mis gasitas, mi paquetito de gasas, que siempre van a venir en cinco gasitas. Vienen cinco gasitas en su paquete, y vamos a ver el porqué hay cinco gasas en este paquete. Con la primera gasita, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a agarrar, le voy a poner la yodopovidona, le empapo de yodopovidona, y me voy al sitio de la herida. Entonces, ya estoy en el sitio de la herida, y voy a hacer una limpieza de adentro hacia afuera, que es una de las técnicas más fáciles de que ustedes puedan realizar sin ningún tipo de complicación. Hay otras técnicas, la vamos a ver en la práctica, pero la que quiero que se les quede es esta, que es más fácil. Entonces, limpiamos de adentro hacia afuera, y vamos a ir sacando toda esa suciedad hacia el exterior. Entonces, vemos de nuevo, venimos, ponemos lo que le ayodopovidona, y de adentro hacia afuera. ¿Cuántas veces voy a hacer esto? Dependiendo de la magnitud de esta herida. Generalmente, yo la voy a realizar entre dos a tres veces. Entonces, voy a usar dos a tres gasas haciendo esto. Ahora, ¿qué voy a hacer con mi cuarta gasa? La voy a empapar con yodopovidona, y la voy a dejar más o menos del mismo tamaño que tenía la herida. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a poner esta zona que está mojada directamente sobre la herida. La ponemos ahí, y la tapamos. Esto hemos hecho con la cuarta gasa. ¿Y ahora qué vamos a hacer con nuestra última gasita, o la quinta gasa? Pues vamos a tapar encima. Y ahora yo lo voy a fijar. ¿Cómo lo puedo fijar? Puedo hacer, por ejemplo, un vendaje alrededor, que lo vamos a aprender a hacer todos los tipos de vendajes. O incluso puedo usar lo que es el esparadrapo, el micropor, el transport, como le quieran llamar, y cual ustedes tengan. Entonces, vamos a nosotros asegurar los bordes. Primero, un lado, el otro lado, el otro lado, y el otro lado. Los cuatro lados. Y si yo le quiero dar mayor seguridad, incluso podemos hacer una cruz, incluso acá, y darle mayor estabilidad a este vendaje. ¿Cuánto tiempo debería estar así? Pues vamos a ponerlo unas ocho horas, hasta que por lo menos ya haya secado esta herida, y haya formado una costra. Posterior a eso, que ya tengamos la costra formada, ya no es necesario seguir aplicando lo que serían las gasas, o estar haciendo todo este procedimiento. ¿Por qué? Porque solo vamos a estar humedeciendo, y humedeciendo, y humedeciendo, y pues probablemente va a tardar más en cicatrizar, o corremos más riesgo de infección. Así que, el tiempo que te genera la costra, pues hasta ahí se queda la gasa, y luego ya la dejas al aire libre, para que empiece a cicatrizar de buena manera. Hay que evitar la humedad en todas las heridas que tengamos. La humedad es nuestro peor enemigo. Eso era con las heridas simples. Yo a lo mejor voy a hacer esta curación para una cortadura, para una abulsión chiquita, pero que tienen que irse al hospital. Pero, ¿qué voy a hacer con heridas complicadas? Que sean unas heridas, pucha, terriblemente grandes, amputaciones, por ejemplo, o incluso objetos incrustados que puedan estar en el cuerpo de mi paciente. Así que lo vamos a ver poco a poco. Las imágenes son muy descriptivas, muy gráficas, así que se recomienda discreción. La primera que vamos a ver es la abulsión. La abulsión va a ser una herida que básicamente va a lesionar un segmento del cuerpo a tal punto de desprenderlo, pero va a seguir agarrado este segmento del cuerpo al paciente todavía, ya sea por carne, por músculo, por el hueso. Entonces tenemos una lesión muy grande, una que pareciera una amputación, pero sigue agarrada al cuerpo del paciente, sigue colada al paciente. Así que podemos nosotros decirle que tenemos una abulsión. Así que esto generalmente se va a dar en personas que trabajan, por ejemplo, con máquinas para cortar, en accidentes de tránsito en el cual ha habido una fricción muy grande contra el suelo y ha generado ese tipo de desgarro en lo que serían las estructuras del paciente y pues estas heridas sangran muchísimo. Nuestro pilar fundamental que es de tratar el sangrado, debemos que evitar de que este paciente se muera de sangrado. Así que, primer tratamiento, controlar el sangrado. Segundo, voy a verificar, a lo mejor necesita que yo le inmovilice ese dedo, necesita que yo lo tape, que yo le vende, y luego ya podemos estar pensando, por ejemplo, en llevar al hospital y todo. Porque si yo no controlo el sangrado y lo quiero seguir llevando al hospital, se va a morir igual, porque va a perder toda su sangre. Así que hay que nosotros hacer maniobras para revertir el posible estado de muerte del paciente. La amputación, a diferencia del otro, acá ya no hay nada que agarre el segmento, entonces es una pérdida parcial o total, como podemos ver acá, de algún segmento corporal. En este caso, ¿qué es lo que debemos hacer como primeros auxilios? Entonces, lo ideal es controlar el sangrado. Los pacientes van a estar sangrando la mayoría de las veces. Hay algunas en las cuales no está sangrando precisamente porque el cuerpo es bien inteligente y dice, nos hemos lastimado esta parte, vamos a cortar el flujo de sangre ahí para que no la perdamos toda la sangre. Pero en algunos casos, pues no pasa este mecanismo de compensación y empieza a sangrar. Lo que debemos hacer es controlar el sangrado. Posterior a esto, ubicar las zonas que han sido, o los segmentos corporales que han sido amputados. Entonces, yo voy, los busco, dedito por dedito, o mando a alguien a que los busque, o a lo mejor ya están por ahí. Y estos de acá yo los voy a guardar y los voy a preservar. ¿Cómo? Voy a agarrar un pedazo de tela, un trapo, y los voy a envolver. Posterior a eso, yo los voy a meter en algún contenedor con agua, digo, con hielo de preferencia, o que el hielo esté en bolsa, o bolsitas de helados, por ejemplo, en una zona fría, para mantenerlos, para conservarlos hasta que llegue al hospital. En el hospital ya posteriormente se hace un reinjerto, esto va a entrar a cirugía. Probablemente el paciente le puedan poner sus deditos de nuevo, pero ya a lo mejor no puede moverlos, pero estéticamente van a estar ahí. Funcionalmente ya, ya no podemos hacer mucho. Ahora, otra cosa muy importante que ustedes deben hacer es llevar los dedos del paciente al mismo hospital que se va a ir el paciente, porque toca ver de que el paciente se va al Viedma y los dedos se van a la clínica cobija. O sea, ahí perdemos mucho tiempo, hay desinformación, hay mala comunicación, y seguimos perdiendo tiempo y estos dedos van a empezar a morir y a morir y ya no van a poder ni ser reinjertados. Así que nosotros tenemos que tener eso en cuenta. Entonces, el tratamiento para la amputación, ¿cuál es? Controlamos sangrados, agarramos las zonas amputadas, las cubrimos bien, las protegemos bien y ponemos en un contenedor frío para poder llevarlos. Ojo, no quiero que me los pongan directamente en agua o en líquido, porque esto va a acelerar el proceso de deterioro de estas extremidades. Entonces, lo que debemos hacer es en un contenedor frío, hielo generalmente, ya que siguen sus bolsas, bolsas de helado que podríamos tener. Ahora, con respecto a los objetos incrustados, hay un leme en los primeros dos hilos y quiero que se les quede bien marcado. Lo que ha entrado no se saca y lo que se ha salido no se vuelve a poner. Quiero que tengan en cuenta esto. Si yo tengo un destornillador que está clavado en la mano, no lo voy a sacar porque voy a lastimar más. Pero si ese destornillador por alguna extraña razón, pucha, se ha salido, no lo voy a volver a meter porque voy a causar más daño incluso. Entonces, quiero que eso se les quede bien grabado. Si el objeto está ahí, lo voy a inmovilizar y voy a evitar que se caiga. Pero si es un objeto bien chiquitito, por ejemplo, un alfiler, una aguja, que sé que incluso en el traslado se va a caer, pues ya, ahí sí puedo estar pensando en poder retirar. Si es algo pequeño, yo sé cuánto mide, sé cuánto entrado, ahí yo lo puedo retirar, por eso tengo mis pinzas. Pero si es un objeto un poco más grande, ni la voy a pensar en retirar. ¿Y esto por qué? Quiero que vean este video. Vamos a ver por qué no debemos retirar el objeto. Vamos por acá, van a sacar el clavo y empieza a sangrar. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Este clavo estaba funcionando como un corcho, como un tapón para evitar que el paciente se desangre. Pero pues yo lo retiro y va a empezar a sangrar. Y es lo que puede pasar en cualquier parte del cuerpo al cual tú has tenido algún tipo de daño y el objeto sigue ahí. Así que no retiren los cuerpos extraños, por favor, porque van a causar mayor daño. Eso es con respecto a las heridas. Entonces, recapitulando lo que nosotros debemos hacer con una herida, si es algo pequeño, algo que no es tan complicado, puedes lavar con agua y jabón, controlar el sangrado, usar antiséptico, hacer mi curación con dangasitas y listo. Pero si es una lesión mucho, mucho más grande, lo más importante es controlar ese sangrado, porque el sangrado lo va a matar al paciente. Entonces, controlamos el sangrado, posterior a eso, dependiendo si, digamos, es una abulsión, pues ya voy a tapar esa zona, voy a cubrirla para que no se llegue a contaminar más y si es una amputación, pues voy a agarrar esos segmentos que estaban amputados, los voy a mantener, los voy a refrigerar y los voy a llevar con mi mismo paciente al hospital. Y obviamente, esa zona que se ha amputado, por ejemplo, la manito, yo la voy a cubrir, no lo voy a dejar a la intemperie, no lo voy a dejar al aire. Entonces, vamos a aprender que hay vendajes que también nos sirven para cubrir esas zonas. Eso es con respecto a las heridas, no sé si tienen preguntas, pueden hacerlo al chat, pueden tener el micrófono y pues si no, vamos a seguir con lo que sería el tema de mordeduras y picaduras, que este es un tema en el cual igual vamos a romper muchos de los mitos que han existido a lo largo de nuestra historia y a lo largo de las películas, que muchas de las cosas son ciencia ficción, que lo quieren aplicar a los primeros auxilios, pero no nos sirven. Bueno, entonces, con respecto a las mordeduras, especialmente de los animales, debemos tener en cuenta de qué, de que si mi mascota está vacunada, perfecto, no me preocupo de la radio, pero si es una mascota la cual yo no conozco, no sé, es de dudosa procedencia, es un perrito de la calle, un perrito que a lo mejor no tiene dueños, ah, ahí sí me debo preocupar, porque dudo mucho que los que estaban haciendo la campaña de vacunación han dicho, ah, mira un perrito ahí de la calle, lo vacunaremos también, probablemente no hayan hecho eso, y si lo han hecho, perfecto, mis felicitaciones. Entonces, hay que tener en cuenta que si tenemos un perro que no tenga familia, no tenga dueños, debemos preocuparnos en lo que sería la radio. Pero ahora yo les puedo hacer una pregunta y quiero que me respondan al chat, ¿qué es peor? la mordedura humana o la mordedura animal, ¿qué le puede causar mayor infección? La humana o la animal, a ver, póngalo al chat o prenda su micrófono, ¿cuál me complicaría más, humana o animal? La humana. A la humana, dicen acá, a ver, a ver, Thaís dice humana, humana, ¿y por qué la humana? A ver, Ligia dice ambos, Sabrina dice animal, Pedro humana, ¿por qué me complicaría más la humana? Quiero saber. A ver, ¿qué dice? ¿Vander? De humanos sería lo más peligroso. ¿Por qué, Mario? Cuéntame. Porque habría unas bacterias las cuales los humanos llegamos a tener y también sería peligroso por ello. Perfecto. Siguiendo la lógica de Mario, es correcto. Nosotros, cada uno de ustedes tiene una flora bacteriana, una flora de, imagínense, una cantidad de bichos que ustedes tienen en su boca, terrible. Ahora, antes de la pandemia, ¿qué es lo que pasaba cuando tú ibas a una fiesta? Ibas a una fiesta, conocías al amor de tu vida y compartías flora bacteriana de tu boca con otra boca. Ahora, entonces, era una mezclase de las dos. Ahora, ponte, imagínate que esa persona igual ha compartido flora bacteriana de otras tres personas y tú de otras cuatro personas. Así que quiero que se pongan a pensar cuánta flora bacteriana tienen ustedes ahorita en sus bocas. Entonces, hay que cuidarnos. Ahora, es lo que puede pasar, puede generar. ¿Mande? El VIH también. Sí, podría ser una vía de infección, no es tan grande el tema de la saliva para el contagio, pero sí, podría ser una herida abierta que tú tengas en la encilla, podría generar algún tipo de entrada. ¿Y qué dicen acá? ¿Pero qué pasaba si cuando, igual era peligroso? Efectivamente, igual es peligroso que les muerran chicos. Así que, tengan cuidado. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con ese tema de la mordedura humana? Me puede generar mayor infección. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Lavarla bien con agua y jabón y el jabón que yo vaya a usar tiene que ser un jabón agresivo, no un jaboncito que uso para bebés. Tiene que ser un jabón rudo para poder atacar de la misma forma a las bacterias. ¿Cuál sería un jabón rudo, un jabón así potente? Los jabones para lavar ropa. Esos son muchas potentes y te van a servir. En el caso de las mordeduras por animales, por ejemplo, les vas a ver. Usa más bolívaro, puma, el que tú tengas, el que tú tengas, el jabón de un pesito para lavar ropa, ese verde, ese que vamos a usar. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer también? Si ha sido una mordedura por un animal de durosa procedencia, debemos llevar a nuestro paciente a cualquier posta de salud, cualquier posta médica para que se les haga los exámenes correspondientes, también comunicar a zoonosis para que busquen al perrito y puedan identificar si ese perrito tenía rabia o no. Ahora, en la mordedura humana, muchas veces vamos a tener en cuenta de que puede generar una gran profundidad y probablemente esto necesite sutura. Acá también probablemente necesitemos algún tipo de sutura, así que tiene que ir al hospital estos pacientes. Pero este paciente de acá, por ejemplo, ¿necesitará sutura? Probablemente no, a lo mejor le va a doler un ratito, se le va a hacer morete, pero listo. Así que hay que tener en cuenta eso, lavar con abundante agua jabón, no esperar mucho tiempo para llevar lo que sería al hospital y en base a eso van a ver si van a ubicar al perro, si le van a dar algún tipo de antirrábico a lo que sería el paciente, si van a suturar la herida o qué es lo que se va a hacer. Ahora, con respecto a las mordeduras de la serpiente, hay que tener en cuenta de que afortunadamente en nuestra área citarina no es muy frecuente ver este tipo de cosas. Generalmente, por ejemplo, en las zonas más alejadas en el campo, ahí sí nosotros podemos ver estas cosas, entonces vamos a ver de que tenemos que identificar primero si es venenosa o no es venenosa y la manera más fácil que podemos hacer y a lo que la revisión bibliográfica de los libros te recomienda es fijarte esas características. Primero, la cabecita. Si la cabeza es triangular, probablemente sea venenosa. Si la cabeza es redondeada, probablemente es que no sea venenosa. Aparte, tenemos que tener en cuenta que si forma un ángulo esa de su cabecita, probablemente sea venenosa, pero si es totalmente redondeada y simétrica, pues esta puede ser no venenosa. Además de que la cola o la parte terminal de la colita de estas serpientes, si se termina de forma muy repentina, si se vuelve en punta muy rápido o que incluso tenga algún tipo de descascabel, por ejemplo, sí podríamos estar pensando en alguna venenosa y de la misma forma. Vamos a tener de que la cola se afine gradualmente. Es lo más probable por estadística porque muchas veces incluso por el tema del nerviosismo que tú tienes, no puedes estar viendo bien a la serpiente. Entonces, si tú has podido ver algo de esas características y como te digo, lo más probable es de que o sea venenosa o no sea. O sea, es más que todo por el tiempo que tú puedes estar teniendo en poder visualizar. Ahora vamos a hacer esto de acá. Listo. Ahí en el radio de la pantalla lo vamos a borrar. No sé. Listo. Ya estamos acá. A ver qué dice acá. De nada, Alicia. Ahora lo que vamos a hacer es esto. Primero, esto de acá era algo que se usaba mucho. Primero, los torniquetes. ¿Qué te decían o qué dicen las películas? Hola, mordí a una serpiente que usar un torniquete. ¿Y por qué querían usar un torniquete? Para cortar el flujo de sangre y que ese veneno no circule en todo el cuerpo sino se quede, por ejemplo, solo en la pierna. Eso es un mito. El veneno entra a la circulación muchas veces de forma inmediata y con cada latido de tu corazón ya ha pasado por todo tu cuerpo. Así que poner el torniquete es inútil. Ya está en tu cuerpo. Ahora, imagínate que ese veneno ha circulado incluso más rápido porque el paciente por el dolor se está asustado y si está asustado el corazón late a mil por hora y entonces va a circular más veces y más veces y más veces. Entonces, el torniquete queda inutilizable en estas situaciones. ¡Chupar la herida! ¿Qué es lo que pasaba? Mordían a la damisela ahí en el campo y el vaquero ahí todo valiente iba y chupaba el tozo de la chica y chupaba lo que serían los gemelos y pues básicamente quería absorber ese veneno y escupirlo. Eso es un miedo también. No sale así nomás el veneno. Ya está en la sangre. Además de que tú también te puedes empezar a inocular ese veneno por las vías salivales. Así que no te sirve. Más bien es un permiso para ti hacer este tipo de cosas. Ahora, otra cosa que hacían cortaban esa zona donde les habían mordido y exprimían y hacían que sangre pues tendrías que hacer que sangre totalmente el paciente tendrías que este paciente se quede sin sangre para que se quede sin veneno porque el veneno ya ha circulado. Así que estas cosas son mitos. El torniquete, chupar la herida, cortar la herida son mitos. Ahora vamos a ver qué es lo que sí deberíamos hacer con respecto a la mordedura de una serpiente. Primero, calmar a la persona. ¿Por qué? Porque si su corazón está súper acelerado va a circular muchas más veces ese veneno en el cuerpo y va a causar mayor daño. Así que hay que tratar de calmar a la persona y esto con apoyo psicológico que va a ser una charla que se les va a regalar a ustedes como parte de este proceso de formación. Ahora, vamos a inmovilizar la zona afectada. Esta zona afectada pues a veces con el movimiento hace que se absorba más este veneno hacia la circulación. Entonces, si nosotros inmovilizamos esta zona limitamos la cantidad de veneno que puede verse absorbido hacia el cuerpo del paciente. Ahora, lo que debemos hacer es usar compresas frías. Muchos de estos venenos son termolábiles. ¿Qué quiere decir esto? Que si estamos a una temperatura diferente a la que toleran pues probablemente se inactiven. Entonces, podemos usar las compresas frías, cosas frías e incluso va a ayudar a reducir la inflamación que pueda llegar a tener esta persona en esa zona y el dolor hasta cierto punto. Entonces, lo que yo debo hacer es esto y buscar la ayuda pertinente. Vamos al centro de salud, al hospital al que nosotros queramos llevar o llamamos la ambulancia y ya son otros protocolos establecidos dependiendo del hospital y dependiendo de los recursos que tenga este hospital para ver si tenemos algún suero o las antitoxinas necesarias para revertir las complicaciones que pueda tener este paciente por ese veneno. Así que tengan en cuenta esto. Esto es lo que sí debemos hacer. Esto no lo vamos a aplicar. Con respecto a la picadura de las arañas, esto es un tema muy frecuente hasta cierto punto, pero muchas personas no le dan la importancia que necesitan. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a identificar a las dos más peligrosas o las que mayores complicaciones nos dan. Primero, la araña rinconera o la araña violinista. ¿Por qué se le llama la araña violinista? Vean esto de acá. Parece un violín si se dan cuenta. Aquí tenemos lo que sería el manguito, el cuerpo del violín. Digamos que ahí tenemos las cuerdas. Entonces parece un violín y esta araña, la araña rinconera está en este momento abajo de tu cama, está atrás de tu escritorio, está atrás de tu mueble, está en el depósito que en tu vida has limpiado. ¿Por qué? Porque ahí vive. ¿Qué es lo que pasa? Estas de acá son territoriales. Si tú las molestas, pues probablemente sí te lleguen a picar. Pero si no las molestas, van a vivir su vida tranquilas, como han vivido hasta ahorita abajo de tu cama y pues los demás van a seguir su vida. ¿Qué es lo que puede pasar si es que me ha picado? Pues probablemente en algunos casos no me pase nada, a lo mejor me duele un poquito y listo. Pero si esta persona empieza a tener dolor, además de ese dolor, empieza a tener algún tipo de alteración, empieza a sentirse mal, con dolor de cabeza, tiene mucha fiebre, tiene escalofríos, o en casos muy grandes empieza a tener orina con sangre, dolor a nivel de los riñones, entonces sí está sufriendo una gran reacción por parte de esta picadura, de esta araña. Pero en todo caso, si el paciente solo tiene un poquito de dolor en la zona, está un poquito hinchadito, no pasa nada. Pero si tuviéramos ya síntomas más grandes, ahí ya recién tendríamos que ir a lo que sería al hospital. Ahora, la viuda negra, la más conocida y la más temida, que igual en algún punto de su vida a lo mejor las han visto. Estas viudas negras, como hubo una noticia, si no me equivoco, hace dos años, de que unos niños se hicieron picar con unas viudas negras para ser hombre araña, pues afortunadamente no fallecieron, porque su cuerpo igual tolera mejor algunas situaciones de estrés, a lo mejor han tenido suerte de tener una tensión un poco más rápida, pero estas de acá, una principal característica que tienen es un dolor primero a nivel local, un dolor muy intenso donde te ha picado y hay un dolor tanto en el abdomen, hay un dolor abdominal y hay un dolor en el pecho, además que empieza a temblar, tiene ansiedad y pues puede estar en un estado en el cual ya puede perder incluso la conciencia este paciente por el dolor mismo. Así que, ¿qué es lo que debemos hacer? identificar qué tipo de araña lo ha picado, hay más especies de arácnidos un poco venenosos, pero estas son las dos más frecuentes que quiero que ustedes conozcan. Ahora, si nosotros podemos identificar y atrapar a esta araña, pues perfecto, la atrapamos, la llevamos y que el área de toxicología se encargue de lo que sería la provisión del antídoto o el tratamiento de estos pacientes. ¿Pero qué es lo que pasa? En el hospital nos traen una chancleta y con una araña te echa tiras y no saben ni qué es, si hay patitas, es un chicle pegado, entonces no te sirve eso, entonces para eso pues mejor ni llevo nada, ¿no? Así que igual ustedes tratan de visualizar, ¿era grande, era pequeña, de qué color era? Tenía en su colita, por ejemplo, la viuda negra tiene la forma de un reloj de arena, como podemos ver acá, si es que alguna vez alguno ha visto un reloj de arena, en mis tiempos todavía se veían, así que vamos a tener esas características. ¿Qué es lo que debemos hacer como tratamiento? Pues vamos a aplicar lo que sería frío, inmovilización de la misma manera y tranquilizar al paciente, porque ya lo demás se va a hacer adentro del hospital. Mi misión como primeros auxilios es ver que este paciente se tranquilice para darle primeros auxilios psicológicos, vamos a ver de que este paciente no empieza a mover mucho esa zona porque puede hacer que el veneno circule más y vamos a verificar que este paciente no esté entrando en un estado grave y esto lo vamos a ver como si el paciente respira más rápido, si el pulso está totalmente acelerado, si le empiezan a salir ronchas, por ejemplo, que probablemente está sufriendo incluso una reacción alérgica a esta inoculación que también es muy frecuente ver en las picaduras de alacrán y las de abeja, por ejemplo. Ahora vamos a ver las de alacrán. Dentro de las de alacrán tenemos igual una especie que es venenosa y una que no es venenosa. ¿Cuál va a ser la venenosa? La venenosa es la de color café clarito. Mientras más café clarita sea, esa es la venenosa. Mientras más oscura sea, esta no es venenosa. Además, otra característica que tenemos que ver es esto. Vean las pinzas que tienen, son gorditas, son engrosadas, a diferencia de lo que serían las pinzas de la especie venenosa, que son básicamente una pinza estilizada, alargada, delgada. así que tenemos que tener eso en cuenta. Y otra cosa, en la colita, nosotros tendríamos en la venenosa como dos tipos de aguijones, como dos aguijoncitos, un pico chiquitito y uno más grande. Pero en la inofensiva solo tenemos uno. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esta especie inofensiva tampoco es tan inofensiva, me puede generar algún tipo de reacción, algún tipo de dolor. Perfecto, pero no me puede llegar a matar, solo me puede lesionar hasta cierto punto. En cambio, la especie venenosa, dependiendo de cada persona, sí puede complicarlo más. Estón estaría en el hospital, algún riesgo de anafilaxia, por ejemplo, o algún daño a nivel de los órganos que podríamos tener. Así que hay que tener en cuenta esto. Y otra cosa, es como dicen las personas, las personas mayores dicen, pues sí, y los alacranes o los escorpiones vienen en pareja siempre. Y efectivamente vienen en pareja. Así que si hay uno que te ha picado, trata de buscar al otro para evitar mayores lesiones o dar una buena rinconada, una buena fumigada a tu cuarto, que pues en esta época de pandemia, a lo mejor ni siquiera limpiaste. Con respecto a la picadura de abeja y avispa, vamos a ver de qué hay una principal diferencia. Vamos a marcar esta diferencia. Las abejas solo te van a generar una picadura, te deja el aguijón ahí y se muere. ¿Y qué es lo que va a pasar con este aguijón? Tiene una bolsita, vean acá. Esta bolsita se sigue contraendo, esta bolsita tiene el veneno de esta abeja y se sigue contraendo y poco a poco te va inoculando ese veneno. ¿Qué es lo que pasa si yo por querer sacarlo, lo agarro de acá de la bolsita, voy a exprimir todo ese veneno de golpe y probablemente, sí, empieza a haber más reacción alérgica, se empieza a hinchar, es coser, el paciente empieza a sentirse mal, empiezan a salir ronchas. Entonces, lo que yo debo hacer es evitar apretar esto, evitar esto. ¿Cómo lo hago? Podemos con una tarjeta de crédito rasparlo, con unas pinzas agarrar bien de acá, bien de la puntita, más pegado a la piel que podamos y retirarlo para evitar ese tipo de cosas. Y ahora, hay pacientes que son sumamente alérgicos a la picadura de la abeja y hay pacientes que no, hay pacientes que les puede picar una abeja y no les pasa nada, pero por el otro lado, hay pacientes que les pica una abeja, les empieza a salir ronchas, empiezan a tener dificultad para respirar, se sienten mal, entonces en estos pacientes que se sienten mal, que empiezan a salir las ronchas, pues yo les puedo dar por ejemplo lo que teníamos en el botiquín, un antialérgico hasta mientras que vayamos yendo a lo que sería el hospital o hasta que llegue la ambulancia porque el tratamiento va a ser darle otras cositas más. Entonces la abeja te pica y se muere, a diferencia de la avispa, esta avispa te va a picar muchas veces y te va a morder también, entonces esta de acá te puede generar más lesiones y al picarte esta no va a dejar su alijón, entonces solo te va a generar te pica, te pica, te pica y te muerde al mismo tiempo y eso nos puede generar de la misma forma algún tipo de reacción alérgica, algún tipo de dolor o algún tipo de molestia y que es lo que yo debo estar viendo y verificando constantemente que esta persona no se complique, que esta persona no se empiece a sentir mal, que no le empieces a coser el cuerpo, que se ponga muy roja esa zona, que empiece a respirar más rápido, o que el corazón igual empiece a latir súper rápido, porque si tenemos eso el paciente probablemente ha tenido una reacción alérgica muy fuerte. ¿Cuáles son las recomendaciones generales que voy a tener para atender a estos pacientes? Primero alejamos a la persona del peligro, para que ya no le sigan picando y mordiendo y para que no me piquen ni me muerdan, vamos a retirar cualquier objeto que nos perjudique. Si por ejemplo me han picado en mi mano y yo tengo un anillo y corre el riesgo de que este mi dedo se empiece a hinchar por la picadura, ah pues retiro los anillos, las manillas y los relojes. Vamos a retirar el aguijón si es que se requiere, lavamos con agua y jabón la zona, aplicamos frío para generar que los vasos sanguíneos que la red de tubería se hagan más chiquititos y por ende van a reducir la inflamación y el dolor hacia cierto punto. Vamos a monitorizar los signos vitales de la persona, vamos a ver cómo está el pulso, si está muy acelerado tengo problemas, si mi frecuencia respiratoria está muy acelerada también tiene muchas complicaciones, vamos a estar pendiente a cualquier tipo de reacción alérgica, a que le empieces a coser, a que se ponga muy roja esa zona y vamos a ver si esta persona está mal o no está mal. Si está mal esta persona tiene que irse al hospital, si no está mal y está tranquilo, a lo mejor no necesita ir al hospital pero sí necesita que yo le siga viendo, que yo le siga observando y evaluando sus signos vitales. Eso es con respecto a las mordeduras y a las picaduras. Ojo, aquí incluso podríamos poner lo que sería la mordedura por animales marinos pero no es adaptable a lo que es nuestro país porque no tenemos este tipo de situaciones pero si ustedes quieren saber sobre eso en el libro que les he mandado en los primeros auxilios van a encontrar información al respecto. Alguna pregunta que tengan la pueden hacer y si no vamos a pasar al tema que sería quemaduras que las quemaduras es algo que igual nos ha pasado a todos desde quemarte con la plancha quemarte con el sol el día del peatón que incluso a quemarte con tu zapato nuevo por la fricción y que te genera un pollo. Bueno, vamos a seguir que es una quemadura una quemadura va a ser una lesión producida por algún origen térmico no me importa cuál sea calor o frío sea cual sea el agente etiopatogénico o sea el agente que ha causado esta quemadura cuando te pica la abeja a mí me dieron paracetamol y paracetamol es para el dolor y para a lo mejor reducir la inflamación lo ideal es de que si tú eres alérgica o algo pues ya te den tu antialérgico como la citidicina la levocetidicina el alergín como está con nombre comercial algunos antialérgicos pero hasta ahí nomás ahora estábamos diciendo que las quemaduras son producidas por alteraciones de origen térmico y pueden presentar lesiones que nosotros podemos visualizar como vemos acá que básicamente el tamaño y la intensidad de estas lesiones van a verse determinadas por tres factores primero la intensidad del calor no es lo mismo que yo me queme con un agüita que está medio caliente a que yo me queme con agua hirviendo a que yo me queme directamente con el fuego no es lo mismo ahora la duración de la exposición no es lo mismo que yo pues me queme con la plancha por ejemplo cuando me dicen hijito fíjate a ver si ya está caliente la plancha vos vas y dices llámame y te quemaste en la milésima de segundo a que yo lamentablemente me haya caído sobre una brasa y mi ropa siga caliente se siga quemando y va a seguir durando esta exposición al calor y genera mayor lesión o la conductancia del tejido que no es lo mismo que yo me queme mi mano con la piel totalmente desnuda a que a lo mejor yo tenga ropa protectora o algún guante de seguridad que haya estado evitando que yo tenga este tipo de problema así que esas son las características que vamos a tener y pues según el agente causal puede ser el calor puede ser el frío puede ser una quemadura eléctrica o una quemadura química como podemos ver acá una quemadura química que nosotros pensaríamos de que el ácido es lo peor del mundo pues no les comento que las cosas alcalinas que son totalmente contrarias al ácido también generan quemaduras químicas muy terribles porque estas van a penetrar capas más profundas del tejido y van a quedarse por más tiempo así que tengan mucho cuidado cuando ustedes manejen algún tipo de componente muy alcalino los agentes causales más comunes en nuestros domicilios ¿cuáles son? primero la plancha de ley te has quemado con la plancha te dicen papito anda fíjate cómo está la plancha veas y te quemaste pero a lo mejor no fue una exposición muy prolongada fue unas milésimas de segundo te dolió un poquito pero ya está a lo mejor te salió una ampollita y listo estas de acá generalmente pasan con los niños las con agua hirviendo o las quemaduras en la cocina ¿qué es lo que pasa? al niño le ponen al andador empieza a caminar por todo lado entra a la cocina la mamá justo usó las hornallas que están más adelante la agüita tiene el alcance esa hornalla esa olla la jala y se cae se quema el pechito se quema la carita los bracitos el abdomen la cara como tal y pues estos pacientitos quedan con lesiones para toda su vida quedan con cicatrices muy grandes entonces esta parte de la prevención sería muy importante que ustedes lleguen a tener en su domicilio ahora ¿en qué casos también podemos tener ese tipo de quemaduras? al otro extremo también nos vamos a ir nos vamos a ir a los viejitos en dos situaciones una cuando estos pacientes viejitos tienen por ejemplo pie diabético ya no sienten el dolor en lo que siguen los pies no sienten sensaciones ni de frío ni de calor ni de dolor ¿y qué es lo que pasa? les han dicho a ellos tienes que lavarte siempre tus piecitos para evitar que se hagan hongos y se te infecta ya el viejito se lava con agüita que para él a lo mejor era calientita pero era agua hirviendo y se generan quemaduras o por el otro lado hay hay familiares que los cuidan a los viejitos que a lo mejor tienen algún tipo de conflicto ya sea económico y emocional con esas personas y les hacen ese tipo de maltrato nos meten a bañar en agua muy caliente y generalmente son en las tinas muchas veces en Estados Unidos es muy frecuente ver eso las tinas y pues que generan quemaduras a los pacientes así que tengan muy en cuenta esas dos cosas ahora esa de acá es la que puede pasar en la población adulta como tal que básicamente es las lesiones en las parrelladas ya sea por el carbón por comida muy caliente por el fuego la fogata directa en estos pacientes así que eso generalmente va a pasar en unas fiestas a las que te llaman y que es lo que pasa cuando la temperatura de cualquier cosa llega a los 44 grados centígrados e incluso muchísimo más pues aquí ya tenemos daño celular a lo mejor no es muy grande los 44 centígrados pero si vamos subiendo y subiendo y subiendo y subiendo ah pues aquí si me puede generar grandes daños que es lo que no debemos hacer por nada del mundo por favor no quiero que hagan esto no debemos aplicar ungüentos manteca hielo medicamento crema aceite vinagre picho de coca orinda de bebé no hay que aplicar nada de eso porque podemos generar mayor infección llega al hospital tenemos que limpiar esa ensalada que le han puesto y recién vemos la quemadura recién la podemos tratar así que no me pongan nada ningún tipo de remedio que hacer otra cosa que es un error empezar a tocar la piel que está con ampolla reventar las ampollas tocar la piel que ya está quemada porque podemos generar dolor e incluso mayor riesgo de infección otro error que se comete es retirar esta ropa que estaba pegada a la piel si se ha fundido esta ropa y se ha pegado a la piel no la retires vas a causar dolor vas a causar mayor daño y mayor lesión así que si quieres retirar esta ropa retira la que está alrededor la que no está pegada otra cosa que la gente hace la persona que se ha quemado y tiene una quemadura muy grande especialmente va a tener mucha sed porque está perdiendo líquido y que es lo que hacen las personas le dan agua y pues lamentablemente el peor error que puedes hacer porque cuando tienes una pérdida tan grande de líquidos lo que tú tienes que hacer es darle el líquido que necesita y la cantidad que necesita si le das mucho el riñón sufre si le das poco el riñón sufre entonces nosotros podemos estar matando incluso a estas personas si es que le damos algo y vamos a estar cometiendo el error por ejemplo si tenemos una quemadura en toda toda la espalda y le estamos nosotros metiendo harta agua fría muchísima agua fría esto puede empeorar el proceso de la lesión del paciente y con lo que estaba expuesto a una temperatura muy caliente ahora está expuesto a una temperatura demasiado fría y esto nos puede generar complicaciones porque en el frío tampoco sobrevivimos si enfriamos una persona que ya de por sí se ha quemado vamos a tener alteraciones y eso se llama hipotermia por ejemplo muy baja temperatura y el paciente puede llegar a fallecer ¿qué es lo que sí debemos hacer? ahora vamos a alejar a la persona del peligro vamos a parar el proceso de la quemadura si es que la persona se está quemando con agua hirviendo y el agua hirviendo sigue en su chompa sigue mojada pues retiramos eso ahora dependiendo del tamaño de la quemadura por ejemplo vamos a enfriar ¿qué quiere decir esto? si tengo una quemadura de no sé en mi antebrazo pues yo puedo empezar a usar líquidos a temperatura ambiente constante para poder revertir este proceso de lo que sería la quemadura ahora vamos a proteger esta vamos a protegerla ¿cómo? podemos usar gasas vaselinadas por ejemplo o apósitos antiadherentes como hay en otros países pero aquí en Bolivia no tenemos y si tenemos es caro así que podemos usar gasas con vaselina líquida para poder aislar esa zona y evitar que se llegue a contaminar no debemos reventar la ampolla la ampolla que está ahí sigue siendo parte del cuerpo sigue siendo piel que está protegiendo y está recubriendo esta zona lesionada si yo la reviento va a ser como generar una herida y va a estar abierta a que entren infecciones e incluso a que el paciente siga perdiendo mayor cantidad de líquido porque dentro de las ampollas tenemos líquido como bien saben debemos calcular la magnitud de la lesión saber el porcentaje de superficie corporal quemada que a lo mejor en la tele lo han escuchado ha llegado un paciente con el 30% del cuerpo quemado entonces ahorita vamos a ver cómo han calculado este tipo de lesiones vamos a valorar el traslado al hospital a lo mejor un paciente se ha quemado su dedito se ha quemado la manito pero no es nada complicado es algo chiquito pero si se ha quemado la cara si se quemó el cuello se quemó en una zona muy grande esta persona si tiene que irse al hospital vamos a ver los tipos de quemaduras se clasifican en diversas nomenclaturas la que vamos a ver acá es la más fácil de aprender primer grado segundo grado y tercer grado ahora nosotros vamos a ver que tenemos tres capas en lo que sería la piel tenemos la epidermis que es la capa más superficial la que tú puedes ver ahorita esa es la epidermis la que está más arriba por debajo de esta está la dermis que esta ya es un poquito más profunda y si se dan cuenta vean tienen una gran cantidad de vasos sanguíneos una cantidad de nervios también y por debajo de esta tenemos lo que sería la hipodermis o también llamada tejido celular subcutáneo entonces si yo tengo tres capas en la piel puedo tener tres grados de quemadura dependiendo a qué capa han llegado a afectar la primera la quemadura de primer grado solo afecta a la capa externa de la piel causa dolor se enrojece se hincha te arde pero hasta ahí no más no te puedes morir tú por una quemadura de primer grado qué es lo que tienes que hacer primero la prevención me pondré protector solar pues si voy a salir para el día de catón me pondré protector solar si voy a ir a las hermosas playas que tenemos en nuestro país obviamente hay que tener mucho cuidado ahora cuál es el tratamiento para estos pacientes voy a primero poner protector solar voy a poner cremitas rehidratantes la crema que tú quieras Nivea Dove no sé la marca que ustedes prefieran pero una crema rehidratante y esto al pasar de una semana ya va a empezar a destramarse esta piel y va a retomar a la normalidad entonces ahora afectó la de primer grado la primera capa ahora la de segundo grado va a afectar la segunda capa de la piel va a ir hasta más abajo y qué es lo que va a pasar acá en la segunda capa que sería la termis van a empezar a reventarse esas células van a empezar a explotar por el calor y van a ir ascendiendo este líquido que van a soltar al estar reventando y van a atraparse en lo que sería la epidermis y van a formar lo que son las ampollas y básicamente las ampollas van a ser ese líquido que pues muchas veces nosotros la reventamos y qué es lo que pasa si la reventamos una ampolla como les digo se puede llegar a infectar además de que vamos a tener mayor complicación porque vamos a perder este líquido que estábamos queriendo todavía tener en nuestro cuerpo y en el todo caso que esta ampolla se haya llegado a reventar y veamos acá tenemos una gran extensión de una ampolla totalmente reventada lo que podemos hacer es protegerla ¿cómo la protegemos? con las gasas empapadas en vaselina líquida ponemos varias acá y envolvemos antes que se decía vas a usar apósitos mojados ¿qué es lo que pasa con el apósito mojado? dos cosas uno si el agua estaba muy fría vas a enfriar más a tu paciente y otro en algún punto se va a secar ese apósito y si se seca se va a pegar a la piel tú retiras ese apósito causas mayor daño así que hay que evitar los apósitos húmedos con agua como tal tenemos que usar por ejemplo lo que es la vaselina líquida ahora una maña que les quiero enseñar que se ha documentado en algunos países y también por experiencia propia ya la pude realizar es que cuando nosotros tengamos algún tipo de quemadura segundo grado y obviamente ya hayamos enfriado esas zonas a cierto punto podemos usar este plástico de cocina el papel film el papel con el que se envuelve tu pollito de 10 bolivianos para llevar podemos usar este ¿por qué? porque vamos a generar primero una capa que no se te va a adherir a la piel es fácil de despegar otro estamos generando una piel falsa estamos generando una protección falsa y temporal hasta que podamos llegar al hospital y otra cosa que estamos haciendo estamos evitando de que los microorganismos puedan entrar a infectar así que este plástico de cocina o el papel film como se le conoce el plástico film es muy útil en estos casos ojo si la zona sigue muy caliente obviamente probablemente se derrita ese papel y se fusiona pero por eso tenemos que tener en cuenta que tiene que estar ya enfriada ese sector que se ha quemado ahora con respecto a las quemaduras de tercer grado son lesiones que han ido muy profundo han llegado muchas veces hasta el músculo o hasta el hueso como podemos ver acá lo que va a pasar acá es de que aquí no duele les comento las quemaduras de tercer grado no generan dolor en esa zona como tal porque los nervios que estaban ahí también se han quemado si el nervio está quemado no va a transmitir impulsos de dolor por ende no les duele pero donde si les duele es alrededor porque alrededor de esa quemadura de tercer grado yo tengo quemaduras de segundo grado de primer grado y pues ha ido a la capa más profunda más profunda de la piel que lo que debo hacer cubrir de la misma forma con gases vacilinadas con apósitos y pues envolver y proteger y trasladarlo al paciente y estas quemaduras que nosotros vayamos a ver podemos clasificarlas en quemaduras menores o quemaduras mayores graves y no graves entre las quemaduras que no son graves podemos tener quemaduras de primer grado en cualquier parte de tu cuerpo una quemadura de primer grado no me pone riesgo en la vida ahora si tengo una quemadura de segundo grado que mide menos de 7 centímetros no puede pasar nada no es muy probable que este paciente llegue a fallecer porque no ha perdido una gran cantidad de líquido y la zona es pequeña pero por el otro lado si es una quemadura de tercer grado ya de por sí eso es complicado tiene que ir al hospital otro si tiene una quemadura de segundo grado de más de 7 centímetros hay que preocuparse como podemos ver acá en la espalda de este paciente vean esto es mucho más de 7 centímetros y pues son quemaduras entre segundo y tercer grado que tiene este paciente ahora si la quemadura de segundo grado está en la cara está en la ingle en las nalgas en el cuello o sobre una articulación importante igual es muy peligroso en la cara ¿por qué? porque yo tengo mis vías respiratorias mis cosas nasales y mi cavidad vulcan si hay una quemadura y yo he inhalado aire muy caliente genera inflamación y de lo que mi vía respiratoria estaba bien bonita podía entrar el aire se va a empezar a inflamar y a hinchar y se va a cerrar y probablemente este paciente no pueda respirar bien así que tengan mucho cuidado en eso y tengan muy en cuenta este tipo de lesiones ahora el porcentaje de superficie corporal quemada que no es más que darle un porcentaje al cuerpo para nosotros determinar en base a eso qué tan grave está la lesión y posterior a eso también nos sirve por ejemplo para poder reponer los líquidos que el paciente necesita ¿cómo vamos a hacer esto? se llama regla de los nueve de Wallace por ejemplo de esa técnica nosotros en la cabeza y cuello tanto si sumamos la cara anterior que ya hemos visto en la anatomía la cara anterior que vale 4.5% y la cara posterior que vale 4.5% tenemos 9% así que si el paciente se quemó la cabeza y cuello tanto anterior y posterior tenemos 9% pero si solo se quemó la cara anterior ah pues solo vale 4.5% de la misma forma si las extremidades superiores han sido se han sido afectadas solo en la cara anterior vale 4.5% pero si también ha estado la cara posterior implicada acá le aumentamos otros 4.5% sumado vale 9 de la misma forma nosotros vamos a tener que dividir que nosotros en el tórax vamos a ver que vale 9% y el abdomen vale 9% tanto en la cara anterior y en la cara posterior de estas zonas de la misma forma valen a 9% y me preguntarán ¿por qué solo vale 1% el área genital? porque se ha estimado solo poniendo la palma de la mano que la cubre pues básicamente es 1% ahora este valor va a ser universal a los pacientes tú le vas a poner 4.5% en la cabeza 4.5% en la extremidad superior en la cara anterior y 1% en la zona genital no importa que tu paciente sea el negro de WhatsApp igual vale 1% 1% es el parámetro estándar y tú vas sumando esto si mi paciente se ha quemado la cara anterior del brazo derecho y del antebrazo hasta cierto punto y aparte se ha quemado la extremidad inferior en la cara anterior ah entonces yo voy a ir sumando 9 más 4.5 más otros 9 entonces vamos a ir viendo de esta forma y nosotros vamos a dar el porcentaje ojo si eres del área de la salud si o si tienes que saber esto si no eres del área de la salud no te voy a exigir que sepas esto ¿por qué? porque de eso se va a encargar el personal hospitalario muchas veces pero si tú quieres conocerlo y saberlo y memorizarlo también puedes hacerlo en tu examen va a venir una pregunta de esto para todos les va a entrar una sola pregunta y pues quiero que ustedes la tomen captura esto y de todas formas yo se los voy a mandar para que ustedes puedan aprenderselo con respecto a las quemaduras eléctricas las quemaduras por electricidad son muy peligrosas hay daño en los tejidos y puede desencadenar una arritmia cardíaca ¿qué quiere decir esto? a diferencia de una quemadura normal que puede ser por agua caliente por ejemplo va a ir de afuera hacia adentro la quemadura normal pero esta ha entrado por adentro de tu cuerpo y está quemando de manera grande incluso de adentro hacia afuera y esta le genera muchísimo daño muchas extremidades terminan en amputación yo tengo un conocido de la familia que ha terminado él era electricista ¿qué es lo que pasó? hizo contacto con un cable pelado y pues tuvieron que amputarle las cuatro extremidades por el daño que tenían estas así que muchas veces el tejido o estas extremidades no son útiles están muy afectadas y hay que amputar ahora lo que más me debería preocupar en esos pacientes ¿qué es? la falla cardíaca que puede haber el corazón trabaja con electricidad normalmente ¿qué es lo que pasa si yo le doy una descarga eléctrica terrible de una de una fuente externa? lo voy a alterar voy a alterar totalmente esta función de mi corazón y lo más probable es de que este paciente entre en algo que se llama parada cardiorrespiratoria que es algo que vamos a ver el día de mañana la RCP en estos pacientes ¿qué es lo que debo hacer? primero verificar que ya no se esté electrocutando o que yo no me vaya a electrocutar como el chavo en la vecindad agarrándome de este paciente y yo también soy paciente debemos cortar la electricidad si estamos en nuestras casas si estamos en algún domicilio bajar la palanca si no estamos en nuestro domicilio estamos en la calle pues llamas al personal que esté a cargo de la electricidad y haces que se corte esa electricidad desde su fuente para evitar que tú tengas ese riesgo ahora ¿qué es lo que te pueden decir? no, tú vas le botas un palo le botas algo y lo jalas o le das una patada voladora es muy poco probable que puedas hacerlo por los nervios y que lo puedes hacer bien y si lo puedes hacer por ejemplo con un objeto de manera camas conductor o un objeto de goma pues perfecto pero si no no corres el riesgo de que te llegue a pasar esto con respecto a las quemaduras químicas puede tener muchos agentes causales esto generalmente lo vamos a ver en industrias muy grandes en constructoras en embutidoras en empresas que manejen muchas sustancias químicas que cada empresa tiene sus protocolos si tú te has afectado con esto pues la bate con esto pero si es que ustedes llegan a estar en alguna situación en la cual ven un objeto una quemadura química quiero que se sepan esta regla o esta ley de vida si el agente causal el agente es un químico que viene líquido pues lo lavas con agua lo retiras con agua lo sacas con más líquido pero si este agente viene en polvo ah pues si esto es polvo primero yo lo limpio lo retiro toda la cantidad de polvo que yo pueda y luego recién uso el agua ¿por qué? porque la mayoría de los agentes químicos que vienen en polvo van a reaccionar con el agua y recién se activa muchas veces con el agua entonces yo debo retirar primero todo el polvo que yo pueda y luego recién voy a empezar a humectar a limpiar con el agua y si el objeto ya es líquido pues lo saco con más líquido y esto durante cuánto tiempo durante 10 minutos si tenemos una ducha de emergencia por ejemplo según la industria que sea puedo implementar esta y puedo usarla para la atención de mi paciente eso es con respecto a lo que serían estos temas que hemos visto estos pequeños temas no sé si ustedes tienen algún tipo de pregunta la pueden la pueden hacer la pueden realizar en este momento instructor cuéntame cuéntame una quemadura por parte de una escape de moto ¿qué grado sería? ¿dos o tres? depende muy pocas veces puede ser tres generalmente es dos segundo grado ¿y qué es lo que pasa? yo tengo por ejemplo una quemadura que me dejó cicatriz porque la reventé la ampolla entonces otra compliquación a largo plazo es que te deje cicatriz si por lo menos una amiga se quemó con una moto y ella se reventó la ampolla y le quedó feo 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 se echó de todo de tomate de tomate de todo ¿qué es lo que pasa con el colino? te genera una falsa sensación de frescura al inicio la sientes fresquita esa zona pero después ¿qué pasa? después de que pasa esa sensación te empieza a arder ahora en el caso de los niños si verían los porcentajes hay otras escalas que se las voy a facilitar generalmente los cursos que vemos es más para adultos pero les voy a facilitar que si ahí ya aumentan muchos más los valores de los porcentajes incluso se compliquen en algunas zonas que se los voy a facilitar el tema de los porcentajes para los que son del área de la salud ¿en el caso de que tengamos el botiquín ¿qué tendríamos que tener para quemaduras? ¿quemacurán? el quemacurán el quemacurán es una pomada que sí es buena y todo pero después de que haya sido valorada por ejemplo la medición por un médico es muy grande porque tiene anestésico tiene antibiótico y pues obviamente te va a ayudar ¿no? así que si tú eres persona del área de salud y tienes quemacurán puedes usarlo como tratamiento pero si no lo ideal es que lo valoren y puedas tenerlo y el quemacurán lo puedes tener y si no puedes tener también gasas con y aparte un botecito de vaselina líquida que vamos a ver en los botiquines que tenemos en la Cruz Roja para que ustedes puedan manejarlos de mejor manera César cuéntame hace unos días mi mamá se quedó con la olla y pues usé la pomada que tenía en el botiquín ya y no sé si se me era mal pero era como una pequeña era rojita no se hizo bueno si no se complicó qué pomadas usado vamos a ver también depende de eso pero si no se quemó pues no hay ningún lío igual vamos a ver aplicar vaselina si es que fuera de primer o segundo grado de segundo grado o sea la vaselina líquida va a ser para proteger para evitar la fricción y también de esa forma la vaselina no se seca entonces vas a evitar de que esa gasa se seque y se pegue más y vas a proteger de la fricción a lo que sería la ampolla para que no se reviente obviamente entonces ayuda muchísimo otra cosa que puedes hacer si es una ampollita pequeña puedes usar las curitas por ejemplo igual van a colchonar y van a ayudar ok gracias de nada doctor doctor una puntita respecto a la primera parte de hemorragias que acciones deberíamos tomar en situaciones de hemorragias por abusión ya que no podemos rellenar con gas en este caso el tema de la hemorragia la vamos a ver el día de mañana pero si tenemos una hemorragia que no voy a poder controlar solo apretando es el torniquete por ejemplo el torniquete vamos a ver el día de mañana antes era muy satanizado era demasiado contraproducente muchas veces pero el torniquete salva vidas y hay campañas internacionales que acaban el torniquete entonces vamos a ver de qué el torniquete es nuestro aliado y vamos a ver el día de mañana si amputaciones abulsiones fracturas expuestas que pueden generarte lo que se llaman sangrados masivos acá me comenta Pablo una vez que la clara de huevo es buena para regenerar la piel y tomaduras no grandes exacto si se ha usado estos estudios incluso hay otros estudios que te dicen que puedes usar miel uno para evitar las infecciones y para regenerar la piel si perfecto pero esto posterior a una valoración médica no de primera línea le empiezas a meter miel le empiezas a poner todo porque es un remedio casero si es que tú lo haces en tu casa si ha pasado por una valoración médica y no es algo complejo y quieres evitar el tema de las cicatrices puedes usar ese tipo de cosas porque las mamás incluso para las heridas pequeñas que te ponen para que no quede cicatriz la clara de huevo y con respecto a tejido podemos usar un torniquete casero en caso de no tener torniquete lamentablemente los torniquetes improvisados no te van a servir la mayoría de las veces pero pues vamos a aprender igual o sea para improvisar un torniquete hay que saber hacerlo tienen sus técnicas tienen sus maniobras y vamos a nosotros a aprender las posibles variantes que podamos tener disculpe instructor una ocasión estaba una ocasión he oído que el torniquete improvisado no es bueno usar no es factible no es algo confiable ya que al momento de estar haciendo la presión en el torniquete el torniquete se llega a bajar o subir o se afloja inmediatamente exacto incluso pellizca solo la piel la pellizca ni siquiera apreta es por eso que hay técnicas incluso para la improvisación porque los militares no manejan 100 torniquetes lamentablemente igual solo manejan dos máximo por cada persona entonces lo que nosotros usamos por ejemplo es la técnica la técnica de improvisación que va en contra del nudo o sea no ajustas directamente el nudo sino te vas a un costado y es el que lo apretas que les voy a enseñar a hacerlo pero lo que más les voy a enseñar es usar torniquetes yo tengo torniquetes originales para que puedan hacer la práctica y vean totalmente la diferencia entre lo que es un torniquete improvisado y un torniquete real además que dentro de los torniquetes improvisados y adelantándoles un poco el 30% solo te va a funcionar y eso si está bien hecho el 30% y el 70% te va a fallar y hay un reto que ya desde ahorita les menciono si quieren ir practicando del maestro Carlos Zapa que es un médico colombiano te vas a ganar mil dólares si es que tú te logras hacer un torniquete improvisado con tu mano no hábil a la mano hábil en menos de 30 segundos desde hace 3 años sigue el reto y pues no nadie ganó porque no se puede si ustedes pueden ahí me etiquetan y yo me mando y nos repartimos los mil dólares listo dime Leita cuéntame respecto que por ejemplo si es que me he derramado algún químico pero que sea un químico estos que se usan para las plantas insecticidas y eso ¿qué acciones debería tomar? lavar con agua y jabón durante 10 minutos o incluso más dependiendo de la gente y la concentración que tenga y pues eso y es por eso que algunas personas tienen quemaduras incluso por lo que ha sido el cloro y en esta época de pandemia han tenido varias quemaduras sería la piel y todo porque usaban incluso el cloro mismo o la lavandina para lavarse las manos entonces eso ya era llegar a puntos muy grandes entonces hay que evitar eso y como es líquido lo saques con más líquido con agua y jabón un buen rato y ya tienes que evitar ese contacto usar guantes si vas a usar ese tipo de insecticidas o pesticidas o si vas a usar sustancias químicas como lo puede ser el cloro como estábamos mencionando o la lavandina como tal bueno chicos Ovidio puedes prepararte por favor puedes compartir ya tus diapositivas una pregunta cuéntame Tais dime hace unas semanas había una persona amputada con un cuchillo en el brazo esa parte se le tiene que movilizar con bueno he visto que lo han inmovilizado solo con vendas ¿con cuál crees que es más aconsejable en caso de que es un cuchillo y de paso que de cojín? generalmente se pueden usar lo que serían nuestras gasitas ya no tengo una mano pero las vendas de gas en rollo tú las pones a pilas a hacer una torre de esas venditas y pues ya las vas a inmovilizar con eso puedes usar tu venda triangular de la misma forma entonces vamos a aprender igual a inmovilizar objetos en las zonas corporales Pablo con respecto al porcentaje de superficie corporal va a variar por ejemplo en los niños la regla de igualas va a variar la cabezita vale 18 las extremidades valen 18 directamente los genitales siguen valiendo 1 lo que serían las otras extremidades inferiores también valen a 13 si no me equivoco y la espalda igual a 18 entonces se duplica en tamaño ahora en los niños como tal también va a variar un poco por el tema de su tamaño pero son escalas que les voy a facilitar en imagen para que lo puedan tener listo sin nada más que decir los dejamos con los videos yo voy a seguir aquí aquí sí que se portan bien bueno buenas noches muchachos chicos chicas a todos espero que les haya encantado la ponencia que ha estado aquí dando nuestro compañero César vamos a seguir con el siguiente tema el siguiente tema va a ser uno de los temas más importantes y que quisiera que todos estos se aprendan de memoria porque es algo que sí nos va a servir mucho es la manera en la que nosotros vamos a abordar a un paciente vamos a abordar una escena vamos a encontrar y nos va a ayudar a diferenciar identificar y realizar maniobras de una manera correcta y el tema así dicho es la evaluación del paciente lo primero que tenemos que saber antes de hacer esto es que y quiero que se graben esto de al momento de nosotros ya tener conocimientos y todo tenemos que también saber medirnos ya y aquí vamos a ver quienes tienen una noción ya y quienes se lanzan totalmente al éxito yo les pongo un caso ahorita imagínense que todos o cada uno de ustedes está en la blanco galindo justo hay un accidente de tránsito en el accidente de tránsito atropellan a un pequeño a un menor de 5 o 10 años exagerando y quiero que me pongan en el chat un 2 todos los que se animarían a ir en ese momento a atender a ese paciente imagínense que ustedes ya son doctores son paramédicos lo que ustedes quieran pongan un 2 todos los que se animarían a ir a atender a ese paciente ahorita chicos ahorita Mario tengo uno talles tengo 2 3 4 5 6 7 8 9 10 wow ¿cuántos has contado César? ¿como 12? 13 14 15 16 paren muchachos todos los que han puesto un 2 felicidades tenemos que llamar a más ambulancias para atenderlos ustedes más chicos tienen que tener en cuenta algo muy importante el hecho de que ustedes sepan ya los primeros auxilios tengan un conocimiento súper alto en tratar un paciente evaluar controlar la hemorragia han salido aquí de la cruz roja y han dicho no yo ya puedo ir y subirme a una ambulancia puedo que se me venga lo que se me venga no se tienen que arriesgar tienen que quitarse el concepto de que ustedes al tener tanto conocimiento no son superhéroes ya no porque yo tenga toda la capacidad y el conocimiento voy a ver un accidente voy a ver un paciente y plas voy a ir yo si sé levantate me animo a hacerlo ¿por qué? desde un principio su instructor César les ha dicho uno de los objetivos de los primeros auxilios es evitar complicaciones qué quiere decir que al yo exponerme o al lanzarme al éxito sin pensarlo por atender a un paciente por mucho que sea un niño me voy a exponer a mí mismo les he plantado un caso en la Blanco de Alindo un accidente de tránsito implica que por todos los costados estén más movilidades que el mismo auto que ha atropellado que se ha chocado con otros tenga el riesgo de explotar no sé de que siga corriendo o de que el conductor esté ebrio y tú al querer ayudar al niño plan a voz máster rebase a todos ustedes o sea voy a tener que llamar a 16 ambulancias más para empezar a atender a los ustedes entonces vamos a empezar por eso chicos ok que no se tienen que creer superhéroes tienen que mirar a todos los lados tienen que activar todos sus sentidos lo que les he dicho César ¿quién es primero? primero siempre soy yo segundo soy yo tercero soy yo cuarto mi equipo y quinto recién va a ser nuestro paciente por muy crudo que sea por muy irreal por mucho que nos duela tenemos que grabarnos eso en la cabeza siempre nosotros vamos a pensar primero en nosotros antes de exponernos y si el lugar es seguro mi vida está segura recién me voy a animar yo a ir a salvar a un paciente ok entonces empecemos por eso vamos a decir que al al tener una evaluación del paciente vamos a tener tres fases tres etapas tres procesos como ustedes lo quieran llamar y va a ser una evaluación inicial una evaluación primaria y una evaluación secundaria ¿ya? y vamos a empezar por una evaluación inicial ¿qué vamos a hacer en la evaluación inicial? y van a recordar esto ya de una clase que les ha dado César vamos a decir que en la evaluación inicial vamos a ver identificar localizar lo que va a hacer a nuestro paciente un incidente un accidente lo que sea esa es la evaluación inicial empezar por algo y lo que vamos a con lo que vamos a empezar va a ser con el protocolo PAS ¿ya? ¿qué hemos dicho en el protocolo PAS? lo más importante es proteger avisar y socorrer ¿por qué proteger? como les he dicho por mucho que yo sepa todo o tenga las capacidades más grandes no significa que algo no me va a pasar a mí o algo no va a seguir pasando en la zona ¿verdad? así que lo primero que vamos a hacer es proteger ¿ya? podemos poner nuestros cuadritos de luz esperar a que las patrullas lleguen y desvíen la calle o cierren totalmente la calle o si tienen tanta voluntad y fíjense que el paciente está ahí corriendo su vida está en mucho riesgo decir a las demás gente ya tú tienes tu auto atravesarlo 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 ponga guineadores todo y en el momento que recién estés seguro tú tu vida misma estés segura recién te vas a animar a entrar avisar ¿por qué es tan importante avisar chicos? imagínense que yo voy a estar en mi casa yo vivo digamos en un cuartito en alquiler y justo el niñito de la dueña de casa se accidenta se cae de las gradas y se ha fracturado su rodillita o una piernita un bracito yo voy y pa papito yo sé yo sé primero son siles tranquilo no te preocupes y le empiezo a controlar la hemorragia y no avisó a nadie ¿de qué me sirve a mí? haber llegado y atendido ya al paciente le he controlado la hemorragia hasta me puedo estar animando a operar si no va a haber nadie o no he dicho a nadie o no he alertado a nadie de que ha pasado algo ¿verdad? voy a quedarme ya a la espera de que no sé el Espíritu Santo me envíe una ambulancia o voy a esperar a que por suerte casualidad su madre baje no ¿verdad chicos? así que lo primero que vamos a hacer también va a ser avisar llamar a un servicio de ambulancia o decir a otra persona sabes que yo le voy a atender tú llama a la ambulancia o tú sabes que su mamá vive justo aquí al frente anda a tocarle la puerta ese es un paso súper importante y después recién vamos a pasar a lo que va a ser socorrer ¿ya? o sea después de haber protegido avisado recién vamos a ir a ayudar a nuestro paciente pero eso tampoco es tan sencillo hay que considerar algo más lo que va a ser la seguridad personal de nosotros mismos ¿ya? algo que desde ahora se van a grabar y sé que muchos de ustedes después de hoy día después de este curso de primeros auxilios van a tener muy en mente va a ser siempre tener el equipo de bioseguridad en mano o sea el equipo de bioseguridad no solo ya hablamos el nivel de nuestro barbijo como ahora que se ha vuelto un instrumento súper común para todos tenemos que tener mínimo en nuestra billetera en nuestra mochila las mujeres en sus billeteras súper enormes que siempre manejan o no sé en sus carteras van a tener mínimo uno o dos o tres o cuatro pares de guantes sus barbijos y unos lentes de protección ¿por qué? porque por mucho que yo quiera atender a un paciente todo yo corro un riesgo al exponerme sin un equipo de protección personal ir ahí sin guantes o sin barbijo quién sabe el paciente ahora como en esta época puede tener todo sospechoso de COVID hasta que se demuestre lo contrario y yo irme a exponer a eso más a pesar de que he asegurado muy bien mi escena ya he cerrado el tráfico todo de qué me sirve si a pesar de eso yo me voy a seguir exponiendo o sea lo principal que vamos a necesitar va a ser unos guantes unos barbijos como mínimo ya siempre o sea antes de que yo vaya a tener a mi paciente me voy a poner mi parcito de guantes si quieren hay algunos que se ponen hasta dos parcitos de guantes por si se manchan de sangre me quito y adentro sigo teniendo un par de guantes sus lentecitos de protección si es que ya tienen o como yo que ya tengo obviamente no son de protección pero en algún grado ínfimo me sigue protegiendo me sigue ayudando pueden utilizar lo que va a ser sus gorritos sus taponcitos tantas cosas pero lo básico y primordial va a ser siempre tener nuestro parcito de guantes y nuestros barbijos no nos animemos a menos que incluso aunque sea nuestro pariente no nos animemos a abordar un paciente sin estos instrumentos ok entonces nos acordamos siempre va a ser primero protegemos avisamos y recién ayudamos pero antes de ayudar tenemos que prepararnos también nosotros poner esas barreras nuestros guantecitos nuestro barbijo y nuestros lentecitos que son lo básico y ahora vamos a pasar a algo más importante lo que estamos mencionando desde un principio asegurar la escena ¿por qué va a ser tan importante asegurar la escena? voy a insistir repetir esto todo el tiempo y van a ver que en cada clase incluso su compañero en todas las clases que ha dado siempre ha dicho chicos piensen en esto piensen en esto piensen en esto porque es súper importante no queremos que ustedes al ya tener muchos conocimientos vayan y por tener ese conocimiento y la voluntad que se aprecia mucho y se agradece de querer ayudar se van a estar exponiendo se van a estar causando daños a ustedes asegurar la escena es tan importante como todo el conocimiento que yo tengo ¿ya? ¿qué es lo que vamos a hacer siempre? lo mínimo que vamos a hacer antes de abordar un paciente va a ser mirar a todos los costados adelante atrás izquierda derecha arriba abajo preguntar avisar a toda la gente que abra espacio si hay si va a haber algo que arriesgue nuestra vida o arriesgue por muy diminuto que sea un clavito ahí en la calle justo así digamos el accidente de una construcción que hay un clavito no me voy a arriesgar yo por mucho que tenga esa voluntad porque esa cosa mínima puede generar varios daños van a darse cuenta que esto es más práctica pero en la práctica yo les voy a hacer arrodillarse al piso les voy a hacer revolcarse no quiero ahí que hay que mi pantaloncito se va a encierrar no ahí van a ver por qué es tan importante asegurar el de cena en un accidente de tránsito siempre va a haber un auto un motociclista loco y aquí en Cochabamba en Bolivia como hay un un escaso conocimiento de lo que son las normas de de vialidad todas todas esas cosas nadie respeta por mucho que alguien esté tirado en la calle la gente sigue y les estará valiendo y por mucho que yo quiera ir a vialidad no me voy a estar exponiendo hay que fijarse dónde ha sido el lugar si ha sido una construcción si ha sido en una empresa si ha sido no sé por Elfec digamos en la empresa de Elfec justo tú estás pasando por ahí alguien no voy a ir mínimo te electrocutas tienes que ver todo el espacio si no hay una mancha si ha sido un accidente de tránsito tienes que observar que el auto que ha causado ese accidente de tránsito la gasolina no esté por por prenderse si el auto está apagado sigue prendido hay varias cosas y yo sé que ustedes lo tienen en su cabeza y van a empezar a desarrollar y tomarlo un poquito más de importancia ya así que esta parte asegurar la escena va a ser algo primordial y en su examen quiero que me escriban o digan ¿saben qué? ¿qué es lo más importante? después del equipo de protección asegurar la escena siempre antes si yo les digo tenemos una escena insegura por mucho que ahí esté no sé el hijito de la vecina mi hermanito mi todo es preferible esperar un poco y asegurar esa escena porque nosotros podemos volver segura esa escena a que lanzarse al éxito y tener dos víctimas ¿verdad? listo luego ya de esto hemos asegurado nuestra escena listo tenemos el ambiente perfecto para asistir totalmente ya tenemos nuestros guantecitos ya estamos con el barbijo ya estamos con nuestros lentes ya vamos a poder abordar a nuestro paciente ¿y cómo lo vamos a hacer? lo principal es evaluar su estado de conciencia ¿a qué me refiero con evaluar el estado de conciencia? en resumen ver si ese paciente está despierto o sea si es que está consciente si sabe dónde está si sabe qué le ha pasado para los que son personal de salud o están en el área de la salud ya deben conocer esto y si no conocen deben conocer la escala de coma de Glasgow y van a ver que esto el protocolo es un resumen es un mini mini escala de coma de Glasgow que es más fácil de memorizar más fácil de utilizar y un poco más fácil incluso de aplicar ¿ya? ¿qué vamos a hacer para esto? primero como lo dice hablo ah vamos a alertar ¿cómo vamos a alertar? vamos a avisar y hemos mencionado eso y vamos a realizar también un estímulo verbal es decir nosotros nos vamos a acercar a nuestro paciente gritando amigo estás bien y vas a ver ahí si tu paciente responde al estímulo verbal por ejemplo se te va a voltear a ver te va a levantar el pulgar de su cuate no sé tantas cosas vamos a decir ah ya este paciente está consciente ¿verdad? pero si nosotros seguimos y vemos que nuestro paciente no a pesar de que yo le he gritado o le he hablado no se ha movido está ahí tirado no responde a nada pasamos a la D ¿qué es la D? va a ser nuestro estímulo doloroso ¿qué vamos a hacer nosotros? vamos a ir nos vamos a acercar a nuestro pacientito y le vamos a peliscar vamos a tratar de evitar antes y se ha manejado mucho lo que es apretar la tetilla del paciente que es un poco invasivo creo yo y no es tan efectivo porque hay puntos o maniobras que son un poco más dolorosas y van a estimular un poco mejor de los más importantes va a ser justo acá en el músculo trapezo trapecio vamos a ir y le vamos a pellizcar sin miedo chicos en el examen yo quiero ir y verles ahí que es tu paciente de verdad despierta si es que está dormido van a ir y le apretan el trapezo y van a ver cómo va vas a ver a tu paciente que se mueve o van a agarrar dos de sus deditos van a frotar el esternón también es otra maniobra que sirve y genera un dolor increíble la idea es hacerle doler al paciente y ver si está despierto y si estaba inconsciente pues devolverle la conciencia pero tampoco es exagerar decir le apretamos no responde y pasamos a lo que va a ser la I y vamos a declarar a nuestro paciente inconsciente si es que en todos los estímulos anteriores no ha reaccionado nada pa paciente inconsciente ya entonces repetimos un poquito el ABDI va a ser acercarnos a nuestro al área a nuestro paciente y decir amigo amiga señor señora ¿se encuentra bien? la al estímulo del bar y a la alerta no ha respondido nuestro paciente pa nos acercamos más le hacemos un estímulo doloroso no responde al estímulo doloroso declaramos un paciente inconsciente ya eso se van a acordar y van a ver en la parte práctica que lo vamos a hacer va a ser más dinámico y más bonito ya seguimos luego vamos a hacer bueno ya no lo vamos a hacer pero es importante que sepan algo que se hacía antes y ahora por la etapa de COVID es que no vamos a hacer que es el protocolo mes ¿qué significa? mirar escuchar y sentir otros lo dicen el protocolo vos que es ver oír y sentir que es lo mismo al final se hace lo mismo ¿y qué se hace en esto? el protocolo mes la M es de mirar o sea nosotros al ver a nuestro paciente al mismo tiempo de estar haciendo ahí el estímulo doloroso todo vamos a ver la movilidad respiratoria ¿y cómo vamos a ver eso? vamos a ver el tórax de nuestro paciente y vamos a decir sube, baja, sube, baja se expande no se expande principal ¿qué va a ser la E? va a ser escuchar la respiración como está en la imagen vamos a acercar bueno antes se acercaba y se escuchaba que tu paciente esté respirando ahora por la pandemia no lo hacemos ni lo van a hacer pero es importante que sepan la S va a ser de sentir la respiración ¿cómo vamos a sentir? pues igualito que en la imagen nos vamos a agachar y vamos a sentir y también la S va a ser sentir el pulso carotí es decir nosotros vamos a ir y buscar ya les he enseñado creo César vamos a ir con nuestros deditos vamos a ir al cuello vamos a poner nuestra manita y vamos a buscar el pulso carotí en la parte práctica el sábado les vamos a enseñar más bueno ya luego de hacer esto hacemos el abre hacemos el mes o el bosco como ustedes lo quieran vamos a asegurar la cabeza que es algo súper importante ahora en nuestro paciente porque uno si tú no sabes qué ha pasado con ese paciente has llegado ahí y lo has visto tirado puede haberle pasado no sé si ha caído de un segundo piso o le han golpeado en la cabeza tantas cosas que siempre te tienes que imaginar ese micrófono por favor Caterine Limachi tu micrófono por favor ese micrófono apaguen por favor perdón por interrumpir pero hay una acción que puedes denunciar a todos está bien le vamos a pedir a César que esté atento a sus silencios por favor César si es que alguien vuelve a interrumpir ya entonces seguimos ya hemos terminado de hacer todo eso hemos revisado a nuestro paciente hemos visto si está respirando o no hemos visto que tiene o no pulso pa nuestro paciente está respirando tiene pulso pero está inconsciente pa ¿qué vamos a hacer? nos vamos a ir y agarrar su cabecita y cómo vamos a agarrar su cabeza esto lo vamos a ver más en la parte práctica pero es importante ya indicarles que tengan un concepto básico vamos a hacer una C y una E con nuestras manitos vamos a agarrar nuestro dedito pulgar y el dedito índice el dedo pulgar va a ir a lo que va a ser los pómulos de nuestro paciente el dedo índice va a ir a lo que va a ser la mandíbula y la parte de la E los últimos tres deditos van a tratar de sujetar lo que va a ser la nuta en la parte práctica lo vamos a ver y vamos a asegurar la escena vamos a asegurar la cabeza perdón ya continuamos y ya vamos a pasar a lo que va a ser la evaluación primaria ¿en qué consiste la evaluación primaria? en resumen y facilito es buscar hemorragias en nuestro paciente porque por mucho digamos que ha pasado un accidente de tránsito la ropa de nuestro paciente no sé tal vez está todo el piso es negro justo en el pavimento y negro con rojo más de paso que es de noche no vamos a poder observar nada y ahí está y entra lo que es el método del barrido ¿en qué consiste el método del barrido? va a ser un barrido completo que vamos a hacer desde la cabeza hasta los pies o sea le vamos a empezar por así decirlo a manosear a nuestro paciente sin miedo y vamos a hacer vamos a ir cabeza revisamos cabeza y vemos nuestras manos no hay sangre y si hay sangre pues decimos hay hemorragia en la cabeza bajamos a lo que va a ser el cuello el tórax en las mujeres vamos a tener siempre el cuidado y el fudor no tocar la parte de los senos vamos a hacer solo lo del abdomen los costados del tórax vamos a pasar a las extremidades inferiores vamos a hacer el mismo muslo por muslo pierna por pierna vamos a ver todo el cuerpo extremidades superiores de que no haya sangre en eso consiste como está en la imagen clarito ahí está vamos a ir presionando no quiero que solo estén poniendo ese día de la práctica sus deditos encima no es toda la palma toda nuestra palma tiene que estar en contacto con el paciente y la idea es encontrar líquidos secreciones olores pero más que todo sangre verdad si nosotros le tocamos digamos el tórax para tocarnos el tórax tenemos que ver nuestras manos no es de ya le estoy tocando bajo 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 termino llego a la punta de los pies alzo mi mano hay sangre ¿dónde era la sangre? o sea que vamos a ir por regiones cabeza miro mis manos cuello miro mis manos tórax miro mis manos abdomen miro mis manos muslos piernas miro mis manos ya todo el momento atentos y si determinamos que es necesario poner un collarín pues ponemos un collarín o si tenemos pues le inmovilizamos todo lo que va a ser el cuello ¿verdad? seguimos esa es la evaluación primaria nada más fácil y sencilla y vamos a pasar a lo que va a ser la evaluación secundaria ya la evaluación secundaria ya hemos identificado ya hemos controlado hemorragia ya hemos visto que nuestro paciente está consciente ya está despertando todo lo que hemos visto anteriormente ya está lo hemos observado y lo hemos hecho súper bien en la evaluación secundaria ya vamos a ver más que todo vamos a buscar cosas un poquito más complejas por así decirlo ya porque como siempre hemos mencionado y César también les ha ido diciendo en la parte prehospitalaria o en la parte de los primeros auxilios controlar una hemorragia o encontrar una hemorragia siempre va a ser más importante ya un un chinchón en la cabeza tal vez una una fractura un esguince que tenga nuestro paciente no le va a quitar la vida ese ratito como una hemorragia ¿verdad? así que siempre lo primero va a ser encontrar esa hemorragia y después de siempre proceder a lo que va a ser la evaluación secundaria en la evaluación de secundaria vamos a tener otro método a diferencia del barrido vamos a tener un método del pianito ¿por qué le decimos que va a ser un método del pianito? porque con nuestros pulpejos de nuestros dedos ahí sí ahora sí nuestros dedos van a trabajar vamos a ir buscando crépitos fracturas anormalidades por eso les hemos enseñado en nuestra cabecita que tiene que ser una bóveda redondita nuestros bracitos tienen que ser bien bonitos formaditos rectitos al hacer nosotros el método del piano que igual va a ser desde la cabeza hasta los pies vamos a ir buscando vamos a ir por la cabeza y vamos a hacer piano 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 como si estuvieran tocando un piano apretando teclas apretando teclas y buscamos crépitos ¿a qué llamamos crépitos? son deformaciones o son esas anormalidades que tú al tocar es como más o menos el ejemplo más claro imagínense sus galletitas Mabel un paquetito de galletitas cuando ustedes les apretan así con fuerza incluso suenan esos van a ser los crépitos igualito no hay una mejor explicación creo yo y si encontramos eso pues informamos obviamente si nosotros tocamos una cabeza normal todo está durito no vamos a sentir ningún crépito un hundimiento nada pero nosotros identificar a la chucha mira su cabeza está como la galletita que nos ha explicado informamos es obvio que es una alerta eso no es normal no debería estar ahí no debería de haber pasado así que informamos y tenemos que ir bajando cabeza terminamos tenemos que revisar lo que va a ser la frente nuestros maxilares la mandíbula vamos a seguir bajando vamos a revisar lo que va a ser el cuello si va a haber alguna deformidad ahí vamos a ver si en nuestro cuello tal vez la tráquea va a estar desviado a un costado ya vamos a ser un poco más observativos ya no vamos a ser tan rápidos ya le vamos a dedicar un poquito más de tiempo a nuestro paciente ya vamos a bajar a lo que va a ser nuestras clavículas y así con la técnica del piano vamos a bajar hasta la punta de nuestros pies por ejemplo en nuestro abdomen vamos a hacer otras maniobras que van a ser de palpa así vamos a palpar el abdomen vamos a buscar que nuestro abdomen no esté duro o vamos a descubrir el abdomen que no haya hematomas que no haya un apuñalamiento quién sabe cuántas cosas podemos encontrar y eso igual hasta la punta de nuestros pies muslo por muslo vamos a ver nuestra cadera ya son cosas un poquito que les vamos a explicar en la práctica todo esto igual pero ya tienen que saber qué es lo que vamos a hacer la articulación la articulación es para sufrir toda la cintura escapular de aquí arriba nuestra cadera con el método del libro vamos a ver que igual en la cadera nosotros al tocar y apretarlo o sea igualito que un libro vamos a sentir que ahí hay un crepto vamos a escuchar se va a sentir ese movimiento que nos va a indicar que puede ser una fractura pelviana y es importante detectar esas cosas porque van a comprometer de verdad nuestra vida ya cosas súper puntuales que se tienen que acordar al momento de nosotros hacer la evaluación secundaria en nuestra cabeza vamos a buscar y nos vamos a centrar también ahí en el reflejo pupilar todos van a tener en sus todos deberían de tener en su botequín existe una linternita y con nuestra linternita vamos a ir a buscar el reflejo pupilar como es es simplemente abrir el ojito como les he explicado ayer César vamos a ver que el ojito haga míos y eso sea la pupilita se siede ya ambos ojos luego los dos y si vemos alguna anormalidad una anisocoria que uno esté más ancho que lo trito que los dos estén totalmente dilatados así enormes como de los gatos pues son datos que nos van a importar y nos pueden indicar cosas ya luego también vamos a observar cavidades o sea vamos a ver las fosas nasales de nuestro paciente con la linternita vamos a abrirle la boca y vamos a ver capaz al abrirle la boca a nuestro paciente vamos a ver que está sangrando y justo le faltan los cuatro dientes y debajo pues tenemos que sacar esos cuatro dientes porque van a generar alguna complicación a futuro ¿verdad? tenemos que evaluar todo eso vamos a ver también la orejita de nuestro paciente tenemos que ver que por ahí no hay alguna secreción que no esté saliendo ni líquido blanco ni líquido rojo ni nada y si está saliendo pues ya es un signo de alerta de que nuestro pacientito está con una hipertensión ahí adentro o sea va a ser datos importantes que nos van a servir luego ya de evaluar vale hemos revisado a nuestro pacientito no hemos encontrado facturas en ningún lugar sus ojitos están bonitos su cuello está bonito todo está pintudo empezamos a hacer lo que va a ser la toma de signos vitales y aquí recién vamos a ver lo que va a ser la frecuencia cardíaca que se estaría les ha dado los valores normales es importante que se lo sepan la frecuencia cardíaca la frecuencia respiratoria si tenemos un tensiómetro vamos a tomarle la presión arterial podemos evaluar su temperatura si tenemos en nuestro botiquín nuestro termómetro digital cosas básicas que nos van a indicar también ya el estado en el de nuestro paciente y otra cosita que también vamos a ver cuál va a ser el sample y qué es el sample aquí facilito y sencillo vamos a preguntar si nuestro paciente está consciente a él o si no a algún familiar que esté cerca o tal vez a las personas que estén por ahí vamos a preguntar uno signos y síntomas vamos a observar vamos a preguntar si es que ha tenido o tiene vamos a ver no sé si tiene dolorcito de cabeza está inconsciente le está doliendo su bracito porque tal vez tiene una fractura vamos a averiguar vamos a indagar vamos a preguntar es una mini historia de nuestro paciente vamos a preguntar a qué es alérgico nuestro paciente imagínense no va a faltar el héroe el síndrome del doctor que también le dicen es que va a llegar un doctor le va a atender a es una infección dale una penicilina y andate nomás a tu casa y justo resulta que este pacientito ha sido alérgico a la penicilina qué grave entonces vamos a averiguar alérgico vamos a averiguar si este paciente toma medicamentos qué medicamentos si es que ya los ha tomado vamos a averiguar por patologías quién sabe tal vez era un paciente con su insuficiencia cardíaca o era un hipertenso que no ha tomado su medicamento y se nos desmayó justo en la calle vamos a averiguar la última comida o sea qué es lo que ha comido nuestro paciente ¿por qué? porque puede estar sufriendo una intoxicación alimentaria todo eso puede ser resultado de eso quién sabe le han envenenado al pobre chango o se ha comido un pez globito que ahora ya que todo llega de todo lado puede pasar y vamos a averiguar también los eventos que han pasado los eventos que son antes de que se haya producido el incidente es decir vamos a averiguar si es que le han chocado o simplemente se ha desvanecido o lo han venido a tirar ahí o lo han tirado desde un piso eso es todo lo que vamos a averiguar y es súper importante y por eso también si se dan cuenta en el botiquincito César les indicó que también es importante tener una libretita y su bolígrafo ¿verdad? para poder anotar todo esto y tener un pequeño registro que a nosotros nos va a servir cuando como servicio de emergencia o en servicio de emergencia un doctor llegue o le lleven ustedes al hospital darle ese informe ya va a ayudar mucho ¿ya? así que es súper importante y así sería todo caballeros ahora sí abrimos la tanda de preguntas dudas cuestiones ya estamos aquí todos listos hablen muchachos disculpe instructor en caso de que nos encontremos con una persona que está sufriendo epilepsia ¿ya? ¿cómo podríamos socorrer a esa persona? ya es súper fácil y sencillo lamentablemente nosotros no podemos hacer mucho lo que debemos hacer cuando un paciente está con sus ataques de epilepsia se dan cuenta que empieza a temblar tiene movimientos bruscos se empieza a tirar al piso lo único que podemos hacer nosotros es proteger su cabeza o sea evitar que ese paciente se siga haciendo más daño lo máximo que tú puedes hacer es no sé conseguir si digamos es en la calle la mochila de alguien que tenga una esponjita o tu misma mano o sacrificar tu chompita y proteger la cabeza porque es incorrecto ir y digamos he visto a mucha gente y me ha pasado en mi mismo colegio yo mismo he cometido ese error en el colegio de que mi compañero empezó a tener su ataque ahí empieza a bloquearse y todos tratan de detenerlo le abrazan que quédate quieto tranquilo hermano y no se debe hacer eso otra cosa que no debemos hacer no debemos de meter nuestro dedo un lápiz una regla cualquier cosa a su boca es un mito inventado por los perros chicos ¿por qué? porque imaginen la mordedura de la persona es tan fuerte que puedes romper ese lápiz puedes romper esa regla te puedes romper el dedo y las posibilidades de que se muerda o se le trae la lengua son muy pocas ponerle en una posición lateral ayudarle más que todo en eso es lo que debemos hacer después es esperar que termine el episodio y tratar de darle un apoyo más psicológico calmarlo al paciente ayudarle a explicarle lo que le ha pasado porque esas personas a veces no recuerdan todas esas cosas eso sería lo máximo que podemos hacer en un paciente que está teniendo ahí su ataque epiléptico ojo Mario ojo que tienes que checar cuánto tiempo ha convulsionado y si el paciente tiene antecedentes ya va a haber convulsionado ya toma medicamentos todo porque si tú eres del área de la salud sabes que se convulsiona muchos periodos de tiempo en muy poco tiempo entonces si tenemos algún problema neurológico y ese cuate sí necesita atención médica porque con cada convulsión se afecta más el sistema nervioso que bueno mañana vamos a ver justamente el tema de alteraciones de la conciencia que es netamente convulsiones desmayos eventos vascular cerebrales hipoglicemia ahora sí Mario decías no como estaba indicando que mañana íbamos a avanzar eso pero bueno mi pregunta era en caso de que la persona el paciente de la epilepsia se muerda la lengua y se esté ahogando con su propia sangre que deberíamos hacer si sigue en el estado de la epilepsia mordiendo mordiendo y nosotros no podemos meterle dedos como ustedes indican de costado de hecho los casos en los cuales hay lenguas mordidas es porque hay macroglosis o sea que la lengua ya es muy grande de por sí porque cuando tú con una persona convulsiona la lengua igual es un músculo que igual va a haberse contraído entonces si es que se llega a morder la lengua tú lo pones de costado y de una u otra forma siempre hay si bien la mandíbula está cerrada pues igual va a haber un cierto flujo que va a estar saliendo y aparte tienes que tener en cuenta que una convulsión dura más de dos minutos entonces hay que tener en cuenta eso controlar el tiempo que ha convulsionado y ya posterior a eso hay que ver si va a recuperar la conciencia o sigue inconsciente entonces sigue inconsciente después de la convulsión no retoma nada de la conciencia probablemente ya tengamos alguna enfermedad un poco más compleja pero si retoma la conciencia hay que ver por qué ha convulsionado porque hay muchas causas que vamos a ver igual día de mañana por las cuales puede convulsionar el paciente una pregunta en cada de las pupilas mi duda si digamos el paciente está drogado y digamos no sé de cuestión de la vida tomó una droga que justo sus pupilas la hacen papas y en ese caso ¿cómo podemos detectarlo? ahí entra pues lo que hemos mencionado generalmente las drogas la dilatación el alcohol también y lo único que puedes hacer es ir y alumbrarle el ojito y ver que no va a tener esa reacción como hemos dicho nuestro ojito al reflejo de una luz lo que debería de hacer es contrarse o sea volverse chiquitito y tú le haces le analizas le observas a tu compañero amigo amiga novio novio a quien le quiere revisar y vas a ver ahí la pupila dilatada o sea es algo súper sencillo de ver con tu celular ahora cuando ya no tenemos la linterna le haces el reflejo y ves que no se va a dilatar pero eso tampoco es juzgarlo al muchacho o a la muchacha porque hay muchas otras razones también por las que la pupila va a estar dilatada otra cosa que puedes ver los antecedentes si hay algún familiar cerca o sea y ves que está totalmente midriático y dices señora ¿sabe algo? o a su amigo ¿sabe algo? o puedes revisar incluso las marcas de los antebrazos generalmente que tienen porque se inyectan o el tema de revisar la nariz misma algún tipo de sustancia o el tema de que ya tengan antecedentes ¿no? de ser drogadicto puede generar eso que igual puede haber intoxicación por alcohol y drogas una intoxicación por medicamentos igual te va a causar la que va a ser la discapacidad son tantas cosas bueno chicos pero si quieres determinar que se inyectan drogas averiguas una cosa porfa ya llenaron todos porfa el tema del formulario porque en base al formulario vamos a ver el tema de la repartición de grupos también para la práctica del sábado les voy a adelantarlo el día sábado vamos a tener estaciones de práctica ¿qué quiere decir esto? vamos a trabajar con aproximadamente probablemente 15 personas o 20 en su defecto máximo en el cual 5 van a estar haciendo una actividad de digamos evaluación del paciente otras 5 controles sangrados otras 5 inmovilizaciones y van a ir rotando eso durante la mañana y se les va a dar un horario para que vengan entonces nosotros vamos a hablar del grupo de whatsapp vamos a decir mira hay tal horario tal horario y posterior a eso vamos a hacer de tal horario tal horario tales personas tales personas así vamos a manejar horarios en la mañana y horarios en la tarde para que todos podamos realizar las prácticas y pues todos podamos hacerlo con cierto límite de personas ¿no? así que tengan muy en cuenta eso porfa van a estar pendientes al grupo de whatsapp vamos a empezar ya a hacer la convocatoria y la lista para que todos puedan anotarse tanto en la mañana como en la tarde porfa y Rubí el formulario está inhabilitado habla por favor en el grupo a Henry o puedes mandar un mensajito dentro del grupo y se van a comunicar contigo por el tema del formulario los demás llenan el formulario en base a eso igual se va a hacer con los certificados y de todas formas sé que hay médicos doctores ingenieros profesores igual el tema de sus títulos se les va a hacer el día de mañana para llenar esos datos que faltan para que el certificado salga como doctor como licenciado como ingeniero entonces eso igual tenganlo en cuenta igual de la misma forma se les va a mantener qué tipo de barbijo es para la práctica ya el barbijo de preferencia que tengas un KN95 y si no doble barbijo quirúrgico te va a servir de todas formas todos vamos a estar con barbijos y los que tengan gafas de protección por favor lleven o las caretitas estas de acá se pueden tenerlas también les va a servir muchísimo todos tengan su alcoolcito en gel de todas formas igual vamos a estar constantemente desinfectando todo y también es por eso que se les pidió una muda más de ropa para que puedan retirarse obviamente vamos a trabajar con poca cantidad de gente pero igual siempre hay un cierto riesgo que debemos minimizar listo bueno si no hay más preguntas dudas inquietudes quejidos quebrantos lamentos y lloros con nosotros hasta el día de mañana les vamos a facilitar el material para que lo puedan revisar el día de hoy y pues estaríamos volviendo a la misma hora y por el mismo canal para ver los temas que nos deben a faltar les voy adelantando mañana vamos a ver soporte vital básico vamos a ver alteraciones de la conciencia hemorragias y lesiones osteoarticulares entonces básicamente van a ser fracturas esguinces luchaciones como inmovilizar algunas cositas vamos a verlo el día de mañana y al sábado estaríamos realizando lo que son las prácticas ¿sí? no hay preguntas las cosas ¡Gracias!